Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 23, seguimos avanzando en la conferencia oeste, vamos con los Dallas Mavericks. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues deseando ponerme en el cardado el sombrero tejano y empezar a hablar de Dallas. Tú y yo llevas puesto veo las botas con espuelas, así que nada, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, hablando un poco de dónde venía este equipo de cara a la 83-84. ¿Qué hicieron estos Dallas Mavericks el curso anterior? Pues la 82-83 era la tercera temporada en la liga de esta franquicia y la progresión se veía bastante clara. Habían logrado 15 victorias en la 80-81, que fue la de su debut, 28 en la 81-82 y 38 en la 82-83, donde tenían además la plantilla más joven de la NBA. Los movimientos en el draft habían sido muy buenos y los resultados estaban llegando, yo creo que incluso antes de lo esperado. El equipo comienza bien, está campaña 82-83, en posiciones de play-offs los dos primeros meses, pero no le da la gasolina para aguantar todo el año ahí. Y al final Dallas acaba cuarto de la división Medio Oeste y octavo de la Conferencia Oeste. Como este año aún solo se clasificaban seis equipos para play-offs por conferencia, pues no, no les da. Un final de temporada 82-83 decepcionante, pero oye, no dejaban de ser 10 victorias más que el año anterior y mostraban una progresión clara en este grupo de jugadores. Y también demostraba la gran labor que Mota, Dick Mota, su entrenador, estaba llevando a cabo con, recordemos otra vez, la plantilla más joven de toda la NBA en esa campaña. Por ahí estaba pues Marc Aguirre y Orlando Blackman, ambos en ese 82-83 estaban en su segundo año en la liga, progresan mucho respecto a su año rookie. Jay Vinson, también de la misma camada, pues da un pasito atrás, pero es que entre los tres jugadores, recordemos que eran de segundo año, pues firman casi 61 puntos de media por noche, con un 49% en tiros de campo combinado, así que un rendimiento espectacular para jugadores tan jóvenes y que hacían pues eso, salivar a los aficionados de Dallas, pensando en el futuro. Este equipo, pues muy bien en ataque, con estos tres bastiones principales, pero en defensa pues era donde sufrían. Acaban cuartos en rating ofensivo, que a mí me parece una estadística muy llamativa, en un equipo tan joven y con tan poca vida, pero últimos en rating defensivo, que ahí era donde sí se veía la bisoñez un poco de esta plantilla. Estaba claro que atrás, era donde este equipo tenía que dar un paso adelante, si quería optar en este nuevo curso, en este 83-84 que vamos a tratar, pues optar ya claramente a los play-offs, que era el objetivo, sin duda. La seña de identidad de los equipos del oeste era ser malos en defensa, en estos 80, y los mejores del oeste eran top en ataque. Incluso algunos mediocres, equipos mediocres del oeste, como Clippers, Spurs o Nuggets, bueno Spurs, o sea Nuggets ya de play-off, pues eran de lo mejorcito en ataque. Mientras que en el este, los equipos solían ser excelsos atrás. Pruebas de lo anterior, pues en esta 83-84, los ocho mejores rating defensivos eran de equipos del este, los ocho primeros, y nueve de los once mejores ratings ofensivos eran del oeste. José Manuel, esto, de hecho yo diría que no cambia hasta acabado el siglo, o sea, lo vamos a ver en los 80 y los 90, que es así. Sí, un poco siempre la seña de identidad de cada conferencia. Correcto, con excepciones, ¿no? Houston, desde que llegó a la Juventus, fue un muy buen equipo defensivo. Utah era bueno defensivo, luego mejor en ataque. Bueno, lo iremos viendo, pero era un poco el tema. Chicago, claro, era bueno en los dos. Bueno, ya comentamos, tras la primera temporada de la franquicia en la Liga, con un balance 15-67, que el entrenador Dick Mota estuvo muy contento con la actitud del grupo y dijo, este es el mejor grupo de profesionales con los que he trabajado. Dentro de 20 años, seré capaz de mirar hacia atrás y decir que nunca tuve un grupo mejor. Esto siempre es una buena señal. Recordemos que Mota había sido el entrenador de unos excelentes Bulls en los 70, los Luba Bulls, y de los Bullets campeones del 78 y finalistas en el 79. Empezar un proyecto de cero es duro y lo primero de todo es la actitud. Era buen síntoma que el entrenador estuviera contento, además de que también entendemos o comentamos que lo haría para dar ánimos. Pero algo de verdad habría, porque ya dijimos, por ejemplo, Bill Fitch, con una situación similar con los Cavaliers de los 70, que los cogió cuando entraron en la NBA, pues no dejó de quejarse de que sus jugadores eran horribles, de las actitudes. Y creo que dijo José Manuel, que nunca me acuerdo bien, que estaba bien, que tenía muy buenos suplentes, pero que ningún titular. Sí, algo así era. El principal problema que tenía era que tenía... Sí, como dijo. Algo así, sí. Que tenía 12 muy buenos suplentes, pero lo que necesitaba era un 5 inicial. Sí, bueno, cariñoso siempre Fitch. Bueno, la mejora curso tras curso invitaba al optimismo. La verdad es que, sobre todo porque eran jugadores jóvenes que iban entrando en edad de maduración e invitaba a pensar que el equipo tenía que ir hacia arriba sí o sí. Con Mota, pues como entrenador al mando, había garantía de buen trabajo y la pregunta era si la franquicia iba a tener paciencia. La tuvo, pero sí da la impresión de que estos Mavericks pudieron hacer algo más en los 80, lo iremos contando. Tuvieron mala suerte, también lo contábamos, contar play, alguna otra cosita. Pero bueno, la realidad es que fueron como la hormiguita para esta campaña. Evidentemente los playoffs eran ya obligatorios y acercarse a 50 victorias sería un exitazo. Yo creo que esos eran los dos puntos. El primer peldaño playoffs y luego, oye, intentar ganar el máximo número de partidos posible. Exacto. Y vamos a ver un poco lo que hicieron en este verano, ya centrándonos de cara a la 83-84, pues en el verano del 83, lo primero, el draft. Ahí tenían una elección bastante alta, tenían el número 9 y lo emplean en seleccionar a Deylellis, un alero de 2-0-1, ya 23 años en esos momentos, procedente de la Universidad de Tennessee, que venía de promediar como senior en la Liga Universitaria, casi 23 puntos y 6 rebotes y medio por noche. Y sobre todo era que lo hacía con un impresionante 60,1% en tiros de campo. Sin duda, el mejor tirador de la promoción del 83. Aun siendo un número alto, su caché había bajado un poquito antes del draft porque tuvo malas actuaciones en los partidos estos de exhibición, en los torneos previos. Ahí se le vio nervioso y fallón. Pero tener esa muñeca que se sabía que tenía y con esa altura no iba a caer fuera del top 10, casi hiciera lo que hiciera en los Aloha Classic y similares. También tenía fama de buen defensor. Había marcado en un partido ante Virginia a Ralph Samson con relativo éxito y fue bastante comentado por los medios de comunicación americanos en su momento. Había dudas sobre sus recursos técnicos, ya que no era un gran manejador de balón ni tenía un gran juego de espaldas al aro. Era de recibir y tirar. Solo había funcionado muy bien en la liga universitaria con todo un equipo jugando para él. Pero ahora en la NBA hay un equipo como Dallas, donde en su puesto jugaba Marc Aguirre y ya había un gran tirador como Orlando Blackman. Pues estaba por ver cómo iba a hacer Mota para encajarlo y meterlo en la rotación. Se ampliaba un poco sus características de juego. En cualquier caso, parecía que como mínimo podía ser un arma muy, muy utilizable saliendo desde el banquillo, aunque solo fuera para tenerlo como especialista en el tiro. Algo que no abundaba en esos momentos en la liga. Tener a alguien de más de dos metros, que su especialidad fuera el lanzamiento de cinco o seis y hasta con rango de triplo, como ya veríamos en el futuro. Prueba de que el acierto en la elección fue notable es que, tanto tú como yo, en el programa que hicimos el tercero de esta temporada del draft, cuando elaboramos nuestro red draft, sabiendo lo que han hecho los jugadores, etcétera, pues lo elegimos tercero, tanto tú como yo. Con lo cual, bueno, pues un jugador que tuvo una carrera muy buena. Lo hubiera sido, la verdad que este jugador en Dallas no llegó a romperla, como luego si la rompió en Seattle. De hecho, no pasó de los 20 minutos de media en los tres primeros cursos. Lo iremos contando con Mota. Y como dices, un cuerpo de tres con mentalidad clara de dos. Lo que pasa es que esa limitación en el manejo de balón no le permitía el poder usarlo ahí. Potencialmente podrían tener a un suplente que metiera dinamita, tanto sustituyendo a Blackman como a Aguirre. 20-25 minutos de calidad es lo que tenía que dar para empezar. Y claro, el equipo tenía que mejorar con este señor en la plantilla, porque claro, si no, no iba a ser tan buena esta elección. Y esta no era la única elección de primera ronda de los Mavs en el drop del 83, porque también ahí tenían un regalito que había llegado vía Cleveland Cavaliers, cortesía de Ted Stepien. En el traspaso de Richard Washington y Jerome Whitehead en 1980, pues llegó una primera ronda a Dallas, que la empleó en Derek Harper. Fama de gran defensor, de tener un potencial físico tremendo para el puesto de base. No había destacado mucho en sus dos primeros años a la Universidad de Illinois, pero había tenido un tercer año muy bueno, en el que se había mostrado también como un anotador sólido, con buena mano desde la media distancia, muy potente también penetrando. Había acabado su año junior, ese tercero universitario, con más de 15 puntos, más de tres rebotes y casi cuatro asistencias. Y eso le había animado a saltarse su último año y presentarse al draft. Y ahí lo encontraron los Mavericks, libre aún en el número 11, y lo seleccionaron. Era el tercer jugador que no había completado el ciclo universitario elegido en el draft, tras Byron Scott y Russell Cross, que ya habían salido anteriormente. Había dudas en esos momentos sobre su capacidad real como director de juego, pero claro, tenía tal potencial defensivo y esa buena mano que había mostrado, al menos en ese último año universitario, que le hacían parecer una elección bastante interesante para un equipo como Dallas, que sí que estaba necesitado de un poco más de mordiente atrás. Otra buena adición para la segunda unidad, en principio sería el suplente de Brad Davis y su permanente, y también parecía que podría jugar como escolta por ese físico y la altura que tenía. Estaba en 1'93", brazos muy largos, y eso, mucha intensidad defensiva, parecía el típico este combo guard muy interesante en esos momentos para Dallas. Otro acierto, este sí convertido en un activo para la franquicia, ambos lo metimos en el número 4 de esos red drafts, con lo cual, pues, ¿qué más decir? Si el equipo se lleva al tercer y cuarto mejor jugador, insisto, les faltó, pues, con Daylellis, ser capaces de que rindiera como rindió, insisto, en otros equipos. Derek Harper en su primer año tenía que aprender lo que has dicho de Brad Davis, tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? A lo mejor algo Derek Harper más soul glow, ¿no? Lo que pasa que este siempre lo llevó cortito el pelo, ¿no? Sí, este fue más del corte cuadrado, este que se empezó a llevar desde mediados de los 80. La chaqueta metálica, ¿no?, que decía Montes de Chris Mullin, ¿verdad? Sí, pero esto que aquí ya fue creciendo, 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 parecían los protagonistas, ¿no?, de las primeras películas de Spike Lee, que iban todos con el do the right thing y todo esto, que medía 15 centímetros el tupe ese que llevaban ahí cuadrado. Sí, bueno, este Harper de los tipos más serios de la liga, tanto lo fue, con lo cual iba a aprender mucho de otro súper serio como Brad Davis. Tenía que ir ganando confianza, aprendiendo el juego de base en la liga, que insistimos es el más complicado, a nuestro parecer, porque no es solo enchufar, rebotear, dar asistencias, ¿no? Es dirigir, entender bien cómo funciona tu equipo. La verdad que la pintará estupenda, pero como pasa siempre, hasta que no se abre el melón, pues no se sabe si está sabroso o está pasado o está demasiado dulce. Este sería uno de esos jugadores de los 80 que nunca fue All-Star, caso similar, José Manuel, a Eddie Johnson, el tirador de Kansas City, no Eddie Johnson, el de Atlanta, el base escolta que sí lo fue, Byron Scott, Cedric Maswell, que venía ya de los 70, Junior Bridgman, que también venía de los 70 y otros. Esto, José Manuel, habla del nivelón de la liga, que estos tíos no tuvieran ni siquiera la oportunidad un año de solo estar con unas carreras notables tirando a sobresaliente, en algún caso. Sí, pero es cierto que nunca lo fueron. Es que había mucho nivel y cada vez más en la liga. Y más jugadores jóvenes que se añadían a esa plantilla tan joven que tenían los Mavericks. Pues en segunda ronda aparecía por ahí Mark West, un pivot de 2-0-8 procedente de la Universidad de Old Dominion, donde venía de promediar como Senior más de 14 puntos y 100 rebotes por partido. Durante sus cuatro años allí había puesto, además, casi cuatro tapones por noche. De hecho, era el tercer máximo taponador de la historia de la liga universitaria en ese momento, solo por detrás de Ralph Samson y Chris Rollins, desde que se contabilizaban los tapones en la NCAA. Y era considerado un futuro especialista defensivo para la NBA y un auténtico proyecto de enforcer, porque era un tipo muy duro, muy serio, de estos que siempre tenía, que nunca sonreía, con fama de ser muy trabajador y parecía otra lección muy buena de Dallas, ya que podía sumar ahí en la pintura dureza, rebote e intimidación, algo de lo que no estaban tampoco muy sobrados estos Mavericks, ya lo comentaremos ahora, en ataque sí que no iba a ofrecer mucho más que mates y canastras tras rebote ofensivo, eso no iban a encontrar ahí precisamente al nuevo Karim, pero como especialista defensivo se veía claramente que podía hacer carrera en la NBA y encontrar un jugador que puedas añadir a la rotación en segunda ronda ya también es un éxito y este jugador ya en ese momento, lo que hemos leído era que todo el mundo pensaba que de una manera o de otra iba a estar muchos años en la Liga. Daba la impresión y se confirmó de que no estaba maduro por la circunstancia que fuera para la Liga y le costó asentarse. Dallas tenía un agujero en el centro de la zona del tamaño de Texas, lo iremos viendo, claro, los interiores. Para este curso, José Manuel, Pat Cummings, Kurt Nifius, Bill Garnett y el propio Pio West, claro, con Jai Vincent echando una mano, pero claro, sin alarde, Jai Vincent era un fino estilista. Entonces, bueno, ¿tendrían que haber buscado un traspaso por algún pivot solvente? Yo creo que sí, quizá dando todo lo que tuvieran, quitando a Aguirre y Blackman, el paquete Dale Ellis, Jai Vincent y Brad Davis hubiera sido atractivo para cualquiera. Hombre, deshacerse de Brad Davis era lo peor y los otros dos, pues no, porque no los utilizó en el exceso, en el caso de Ellis o fue marginado, en el caso de Vincent. ¿Te hubiera cambiado Seattle a Sigma por todo esto? ¿O Warriors te hubiera dado a Joe Berry Carroll? Quizá haber intentado una operación quizá menor, ¿no? Tipo con Mikey Minsky en New Jersey y a mí la que más me hubiera gustado, José Manuel. No sé qué opinas. Herb Williams en Indiana. Yo creo que ese jugador les hubiera venido, vamos, como anillo al dedo a este equipo, porque tampoco Herb Williams era Moses Malone, pero hombre, con lo que tenían, que ya veremos, yo creo que les hubiera ayudado. Ya lo dijimos con Jai Vincent, lo que pasa es que claro, después del temporada que hizo de rookie, era difícil, pero yo creo que Mota ahí tuvo que leer que si realmente, oye, con Jai Vincent iba a estar a la pelea, oye, pues traspásalo, ¿no? Sí, supongo que algo intentarían mover en el mercado porque les faltaba... Aquí sí que tenían cuatro buenos suplentes, pero no tenían ningún titular para el puesto de pivot. Sobre todo, José Manuel, perdón, es que no tenían ningún cinco porque estos todos eran todos cuatros. Bueno, Nym Fuse y Marwes... Marwes, sí, 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 pero Marwes estaba por verse que pudiera jugar, que al final se vio que no. Y Nym Fuse, sí, bueno, era un cinco, pero claro, era un cinco de 2-0-5 y da... Bueno, ojo, perdona, lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, 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 ya lo veremos. Sí, sí, sí. Al final... Y lo había hecho muy bien. Estos jugadores tampoco tenían tanto cacho, realmente. O sea, yo creo que intentaría... Sí, o sea, de Ileli J. Vincent, Brad Davis, yo esto que has propuesto no hubiera dado a ninguno por... Vamos, a Sigmani de broma y a un número uno del draft de dos años antes o tres, como yo, Barry Caron, tampoco, casi por vergüenza, ¿no? Por decir, yo me obceco a ver si al final acierto. Y los Nets, Indiana, pues, en esos momentos yo creo que tampoco lo hubiera dado. Giminski era suplente. Yo creo que te lo hubieran dado por menos. Lo que pasa es que yo creo que ellos no pensaban que era tanto. Pero bueno, el caso era que para el nivel que había en el resto de posiciones, tanto de juventud como de calidad y potencial, en el puesto de cinco andaban flojetes estos Mavs. Y ahora veremos que aún así todos rindieron bastante, bastante bien para sus limitaciones. Ahora lo comentaremos. Más movimientos, ya no relacionados con el draft, pero también este verano del 83, en agosto, se deshacen de Kelvin Ramsey, que había sido una decepción absoluta a la campaña anterior. Lo mandan a los Nets por Foots Walker, una segunda ronda del draft del 84 y una primera del 85, que sería Bill Wennington, que me parece un traspaso, un movimiento muy, muy bueno por parte de los Mavericks. Una vez escogido Derek Harper en el draft y viendo ese desastre que había sido Ramsey en la 82-83 en Dallas, pues este jugador era completamente prescindible y se traía un buen retorno, porque ahí venía un base veterano como Foots Walker, que tampoco pintaba mucho en Dallas, todo hay que decirlo. Pero sobre todo yo lo que veo interesante en esas futuras rondas del draft por un jugador como Ramsey, que realmente su caché había pasado a estar por los suelos prácticamente de un año a otro, porque recordemos que este jugador había debutado en la liga en el 80 con los Blazers, tras ser elegido muy, muy alto, número 4 del draft por los Bulls y ser traspasado ese mismo día del draft a Portland por Ronnie Lester, Ramsey había sido un miembro del mejor equipo de novatos de la NBA del 80-81, mejoró sus números al año siguiente, siendo base, se había ido a más de 16 puntos y más de 7 asistencias por partido, parecía de hecho el base del futuro de un equipo potente de play-offs como los Blazers, un proyecto de gran jugador de la NBA y de hecho los Mavericks así lo pensaban también cuando se hicieron con el verano del 82, dando una primera ronda del draft del 85, que tendría siendo Terry Porter, por cierto, y a un pivot bastante solvente como Wayne Cooper, pero claro, el batacazo en este único año que había estado en Dallas en ese 82-83 había sido tremebundo, acusado por Mota de falta de corazón, de no cuidarse físicamente, bueno, nunca ha conseguido quitarle minutos a Brad Davis, no se adaptó desde luego al rol de suplente al que quedó relegado en Dallas, él venía un poco en plan figura y se dio un batacazo, se dio contra el muro de la realidad desde el primer día y lo que decimos, un jugador que parecía que iba para estrella o al menos para base titular sólido durante muchos años en la liga, que ahora veía realmente como su futuro en la NBA estaba hasta en duda, aquí vemos, que lo hemos comentado muchas veces, lo que cambia la vida de un año a otro y Foots Walker realmente es que ni siquiera llegaría a ponerse la camiseta de Dallas, volvería a New Jersey, ya lo comentamos como agente libre prácticamente enseguida. Lo que interesaba del traspaso a los Mavs está claro que eran las rondas del draft que habían sacado por un jugador al que consideraba muy grave para la franquicia y que por lo menos traías en retorno algo a futuro que siempre podía ser interesante porque realmente es que considerabas que no tenías nada con este jugador en la plantilla. Sí, un error mayúsculo, es que el de enranse y una apuesta fallida, no siempre acierta evidentemente y como bien indicas perdieron potencial con esas rondas. En contra del jugador nunca se adaptó, el foco está bajo también en los Nets, no encajó con Ramsey en Portland, no encajó con Mota, no encajó con Stan Albrecht ni con su sustituto en los Nets en la 85-86 Dave Ball, algo de responsabilidad tendría el jugador. Quizá no era tan talentoso como se pensaba pero desde luego algo había en su carácter que no terminaba pues de hacerle encajar o de crecerse como debía. Daba la impresión de que los contratiempos habían podido con él, insistimos siempre que la NBA es una diga dura como todo deporte profesional y donde están los mejores, o sea, lo mejor de lo mejor y lo hemos comentado numerosas veces, la presión es enorme y para eso no siempre están preparados los jugadores ni de manera innata y quizá con buenos consejeros, ¿no? que los ayuden en algún caso. Dicho todo lo anterior, Mota es cierto que se rindió muy pronto y bajo mi punto de vista a él también habría que exigirse la responsabilidad, ¿no? de no ser capaz de buscar un cuco jugador porque, oye, dieron bastante José Manuel con lo cual, oye, lo que decimos a lo mejor, oye, ponlo tiempo aunque te cueste algún partido para buscar algo, ¿no? un cambio mejor aunque bueno, como tú has dicho, oye, conseguir una primera ronda pues no está mal. Si vamos, Wayne Cooper en este equipo hubiera jugado 35 minutos por partido sin ningún problema así que bueno. Pero estos eran los movimientos de este verano en Dallas se veía que se basaba, se seguía basando todo en ir añadiendo piezas vía draft en este caso para reforzar el banquillo y se notaba que se confiaba en la continuidad de un proyecto tan joven como este con el que se esperaba en esta 83-84 desde luego y sin ninguna duda entrar por fin por primera vez en la historia de la franquicia en los playoffs. Insisto, ese tenía que ser el objetivo. La pinta era estupenda con jóvenes y a priori buenos refuerzos de que has comentado ahora en el draft. Lo he estado comentando. Detroit y Dallas parecían proyectos gemelos. Habría que ver quién se llevaba al gato al agua y por qué. Sobre todo, bueno, iremos analizando pero todo empezó en ese draft del 81 con el número 1. Se jugaron con la monedita a quien elegía. Pues ganó Dallas. Debieron quedarse con Eissi a Zomas pero bueno. Y continuó la verdad que con las elecciones del draft. Los dos las hicieron muy buenas pero la impresión es la de que los Pistons se encajaron mejor las piezas y no tuvieron esa mala suerte que he comentado José Manuel porque Roy Tarplay la verdad que era el jugador perfecto de ahí dentro fuera. Era un jugador grande les daba un equilibrio y los mató después del 88 el que este jugador tuviera problemas de drogas. Y bueno, Pistons la verdad que eligió no sé si mejores jugadores porque Dallas eligió buenos pero creo que Pistons tuvo esa visión o esa suerte o lo que fuera de elegir a esos jugadores especialistas que les fueron completando ¿no? Rodman, Saley y bueno, lo de Dumars yo creo que lo de Dumars eso fue un un aldabonazo. Sí, los movimientos también de Jack Makrovsky en los despachos de sacrificar una elección muy alta como había sido Tripuka primero por Dantley para luego traerse precisamente a Guirre y cerrar el círculo de ese draft del 81 que también hay que saber hacerlo y en Dallas pues se quedarán un poco atascados en todo lo que no era draft no acabaron de Donaldson el único Sí, un poco pero claro era un jugador pues eso titular pero el quinto titular Sí, iba a ser un jugador que cambiara el destino de la franquicia lo sabían cuando lo ficharon y por muy buen rendimiento que dio por encima yo creo de lo esperado ya lo hablaremos no era un jugador que sabías que no que podía ser un buen complemento pero que con lo que había todavía seguían faltando cositas y bueno vamos a ver un poco este equipo como jugaba pues a nivel ofensivo Dick Mota lo que quería era un ataque con mucho movimiento de balón con un balance entre juego interior y exterior a pesar de que por dentro no había nadie solvente en las posiciones de 4 o de 5 pero sí contaba con dos jugadores peculiares como Marc Aguirre y Jai Vincent que podían hacer mucho daño tanto a 5 metros del aro de cara como jugando en el poste bajo de espaldas a esto había que sumar el crecimiento de Rolando Blackman como amenaza desde el exterior y esto en conjunto pues le daba una versatilidad a este equipo que realmente muy pocos tenían en ese momento en la NBA Brad Davis además había sabido luchar por supuesto como titular y le habían traído a Ramsey y lo había vencido y su juego que estaba claramente enfocado a abastecer de balones a sus estrellas a este trío de potenciales estrellas jóvenes que tenía pues le había hecho al final insustituible en el quinteto inicial de estos Mavericks lo que hemos dicho Harry Blackman y Vincent estaban en su tercer año estaban en progresión y se esperaba que siguieran creciendo y asegurando esos más de 60 puntos por noche otra vez y mientras eso fuera así pues no parecía que los Mavs fueran a tener problemas para notar aunque sí que el no tener una referencia interior en este baloncesto de principios de los 80 parecía que limitaba su potencial de momento que el techo pues no era llegar a pensar en algo más que meterse en los playoffs no tenía claro en pretemporada con quién comenzar los partidos en el puesto de 4 parecía que iba a apostar por Jay Vincent aunque eso supusiera pues el tener serios problemas yo creo a la hora de defender a los 4 rivales y ese era un poco el principal dilema que había en estos Mavs al inicio de este curso 83-84 saber si Mota iba a ir con todo con Vincent sabiendo que lo que te daba en ataque y luego que en defensa y rebote pues se quedaba un poquito corto o iba a sacrificar ese talento ofensivo por ganar algo más de consistencia atrás y algo más de rebote con una pareja interior limitada en lo técnico como Pat Cummings y Bill Garnett o meter ahí a Curninfield que sabías que al menos te iban a dar un poco más de pelea yo tengo claro lo he dicho muchas veces yo metía dos gladiadores por dentro no te puedes permitir que ahí te hagan un hijo y a Jay Vincent sexto hombre a producir mucho en pocos minutos porque yo a Aguirre no le quitaría el espacio que tenía dentro de la zona pero bueno veremos lo que hizo para eso si le venían bien pivots móviles como Cummings o Nymphius para el ataque para dejar operar a Aguirre gente que se podría abrir y Cummings por ejemplo tenía una mano notable lo del sueño húmedo de tener a Sigma hubiera sido la leche José Manuel te imaginas a Sigma aquí con Aguirre yo creo que es una pareja muy buena como era imposible ya vimos lo que tuvo que dar Milwaukee para llevárselo sí sí pero que al final lo hubieran dado yo creo que estos tenían dinamita bueno veremos exacto veremos lo que tuvieron que dar bueno en ataque José Manuel yo creo que ahí no tenían problemas porque estos pivots insisto Pat Cummings podía tener problemas defendiendo pero Pat Cummings le podía hacer un hijo a cualquier pivot de la liga ¿tú crees? yo creo que sí oye Pat Cummings que se fue a 15-16 puntos hombre no digo que le pueda meter 30 pero que un pivot de estos o sea Pat Cummings me parece un jugador tipo Dan Esel con todas las diferencias del caso pero quiero decir que su problema no estaba en ataque el problema era que te metía 16 y le podían meter 25 para mí comparas a Pat Cummings con Dan Esel y cortamos el programa no coño he dicho cortamos la cola cortamos era baloncesto del estilo a mí Pat Cummings yo creo que en ataque bueno de hecho que lo veremos que en los Knicks lo hace muy bien a mí es un jugador que me gusta evidentemente en su nivel coño es que claro cada jugador tiene su techo y Pat Cummings tenía un techo primero físico y luego de calidad pero insisto Dallas no tenía un problema de ataque con Aguirre operando ahí por dentro lo tenía luego lo veremos un techo que estaba a la altura del tobillo de Dan Esel y ahí lo veo bueno lo que estaba claro en este equipo a nivel ofensivo era que Marc Aguirre tenía que dar un paso al frente centrarse en el juego ponerse en forma y dejar eso de ser el rey de los donetes y demostrar que su elección como número uno del draft del 81 pues estaba justificada venía de hacer más de 24 puntos en la temporada anterior pero solo con un 48% en tiros de campo y viviendo además que yo creo que esto era lo peor en una tensión permanente una relación ahí de amor-odio con Mott que no acababa de ver en Aguirre el compromiso necesario digamos para liderar a este equipo hacia los play-offs el tema claro era que sabía que lo necesitaba sí o sí y estaba intentando enfocarlo hacia ese objetivo y llevarse bien con él dentro de una relación clara de jefe con empleado pero la zanahoria y el palo y bueno pues así hubo una reunión entre jugador y entrenador en pretemporada en la que según Mott se dijeron todo lo que tenían que decirse y de la que Aguirre salió con el propósito de olvidarse de la actitud más que cuestionable que había tenido hasta ese momento en sus dos años de profesional y con el compromiso de centrarse en alcanzar la mejor forma física posible y hacer en teoría por lo que él pensaba que iba a ser la mejor campaña de su carrera a ver si esto era así Aguirre seleccionaba mejor los lanzamientos dejaba de quejarse acerca de si tenía más o menos lanzamientos que este que aquel sus minutos su posición se quitaba algún kilito ahí del Michelin y eso le ayudaba pues también a llegar menos cansado al final de los partidos y claro ahí era cuando Mota quería que tomara el mando y demostrara si era o no una verdadera estrella pues todo esto si además se hubiera que se comportara como un mejor compañero que se dedicara a liberar y no a generar tensiones en el vestuario a ver la teoría decía que los Mavs en este jugador tenían un talentazo que si en su mejor versión podía marcar diferencias y convertirlos realmente unos aspirantes más que serios a llegar a los play-offs incluso a hacer algo más ya hemos visto que el equipo estaba limitado en el tema de pivot pero el techo de Aguirre sí que era muy alto sí eso sí se cumplían todos estos condicionantes que hemos dicho primero primero que que marca Aguirre y Dick Mot hablaran y se dijeran de todo es bueno siempre que el propósito sea la mejora del equipo Aguirre era un jugador especial tanto por mentalidad como por su estilo de juego con su físico bajo cargado de kilos de estos que siempre parece que está a fondo oncete pero estaba sobra de calidad para meter 30 con la gorra evidentemente él tenía que ser el jugador franquicia y ahí sí había dudas sobre si podría ser tan bueno como para liderar a un equipo al anillo o por lo menos a competir de tú a tú con los mejores fue capaz aunque solo una vez en el 88 realmente rozaron el cielo lo iremos viendo y Aguirre bueno síntoma del equipo en ataque excelso y atrás pues con graves carencias tenía que anotar con buenos porcentajes colaborar en defensa y que al o que al menos no seas un agujero negro y bueno algo que Bernard King hacía a la perfección Bert también lo conseguía pero claro Bert además de anotarte te daba mucho más en el juego y defensivamente por ejemplo reboteaba y tenía muy buenos conceptos de ayudas con lo cual bueno Aguirre yo creo que tenía gente en la que fijarse y hombre si realmente quería era un tío orgulloso ¿no? Aguirre con lo cual si quería ser de los mejores oye que se pusiera las pilas de las calles de Chicago y Jay Vincent lo hemos hablado antes estaba en una situación un tanto extraña y era una temporada que se presentaba complicada recordemos que de la camada de rookies del 81 de los mags Marc Aguirre Rolando Black y Jay Vincent el que mejor año rookie tuvo fue Vincent pero ahora dos años después pues parecía que se había quedado algo estancado sería siendo un anotador solvente había se había ido a más de 21 puntos como novato y a casi 19 en su segunda campaña con un 49% en tiros de campo que estaba muy bien pero su juego es verdad que se parecía bastante al de Aguirre y la apuesta de la franquicia parecía clara evidentemente por el que había sido su número uno de hacía dos años eso dejaba a Vincent un poco ahí en el limbo Mota había dicho que iba a comenzar con él con Jay Vincent de titular como 4 pero que necesitaba que subiera sus números reboteadores y que se concentrara más en la parcela defensiva y un poco en la brega algo que parece que no se tomó bien al jugador que era otro como Aguirre lo que tú decías del club del ego enorme así del tamaño de su culo y que lo que buscaba era ser la referencia ofensiva del equipo de ser una estrella su juego que estaba basado en la fuerza para conseguir puntos cerca del aro también tenía una buena manita ahí desde la media distancia lo que hemos dicho que podía jugar de cara de espaldas pues había ayudado realmente mucho a los Mavs los dos años anteriores pero ahora llegaba ya ese momento de ver un poco cuál era su posición en la liga y cuál era su rol en el equipo si los Mavs querían dar el salto a ser un equipo de play-offs a ver qué función podía cumplir J. Vincent para ayudarlos si Vincent evidentemente no se amoldaba esas exigencias de Mota lo iba a tener difícil para jugar porque le daban 2-0-1 de estos que más bien 1-90-8 1-96 y promediando solo 7 rebotes por partido como había dicho en la 82-83 con faltas de concentración bastante alarmantes en defensa pues la verdad es que parecía cada vez más encaminado a ser jugador de segunda unidad y a perder su puesto en el quinteto inicial pues eso como no se pusiera las pilas lo cual era un desperdicio de potencial tremendo viendo lo que había hecho el señor Ruki el jugador no acabó de adaptarse y eso penalizaría su rendimiento comentamos en su momento que el traspaso hubiera sido bueno cuando aún era un activo importante lo que comentaremos de Kiki Van de Wig cuando se hizo era un Aguirre de la vida en el sentido de que buscaban hacia adentro luego no eran muy grandes etcétera pero claro combinarlos iba a ser complicado aparte el ego parecía que era también del tamaño del estado de Texas y el no tener ese pivot dominante yo creo que también limitaba el uso porque a lo mejor con ese pivot dominante pues te podías permitir de tener ya Jay Vincent y Mark Aguirre los dos jugando muchos que los cubriera pero claro si Aguirre no defendía este tampoco pues ya me contaras cómo lo vas a tener José Manuel 35 minutos en el campo a cada uno sí parecía una combinación difícil desde luego pero bueno podemos decir que más o menos había estado funcionando estos años pero ahora ya no era a ver qué pasa y qué tal sale y a divertirnos ahora ya había objetivos claros y definidos y si Vincent quería jugar no podía seguir realizando no podía estar en ese rol de intentar ser la estrella y el máximo notador del equipo tiene que hacer otras cosas y adaptarse o si no se iba a quedar en mucho menos de lo que yo creo que él pensaba y ahora ahora veremos cómo sucedió y vamos con el tercer miembro de esa camada del 81 Rolando Blackman uno de mis jugadores favoritos cuando empecé a ver baloncesto que había dado un salto tremendo en su segundo año como profesional en el 82-83 haciendo ese hueco poco a poco pues realmente ya en la élite de los exteriores de la conferencia oeste defensivamente era un seguro se le veía cada vez más suelto en ataque además había ido a casi 18 puntos por noche en el 82-83 con más de un 49% en tiros de campo cuando era un jugador que basaba su juego ofensivo en mayor parte en lanzamientos exteriores aún no tenía rango de tres eso es cierto pero su mano de los 5 o 6 metros pues estaba muy muy bien y servía pues para abrir el campo y dejar espacios dentro para Marca Guerrilla y Vincent con lo cual era un complemento perfecto para estos además Mota ya había empezado a preparar jugadas específicamente para él viendo la progresión del jugador y Blackman había respondido ya estaba considerado uno de los mejores de la liga a la hora de recibir y tirar tras bloqueos indirectos y su conexión con Brad Davis además era estupenda tanto dentro como fuera de la cancha quizá le faltaba algo de dominio de balón para poder crearse sus propios tiros con facilidad y generar desde el bote pero vista la progresión que había mostrado desde su año de novato había sido el segundo con menos porcentaje de pérdidas de toda la NBA y la confianza que Mota había mostrado en él y lo mucho que siempre lavaba su juego su actitud pues esperaba que siguiera mejorando desde luego en todos estos aspectos en los que aún renqueaban esta 83-84 que iba a comenzar recordemos que había llegado a los MAPS gracias a la renuncia del jugador que nombrabas tú antes Manuel de Kiki Van Der Wey a jugar en Dallas en el 80 por eso los Nuggets se hicieron finalmente con Kiki dieron su primera ronda a Dallas del draft del 81 y yo creo que ya nadie en Dallas lo lamentaba porque este Blackman es que era un jugador también un perfil similar un poco no sé qué opinas tú a Joe Dumas este tipo de jugadores callados que no dan problemas que un two-way player ratas de gimnasio todo el mundo diciendo que era un chico maravilloso educado este un chico excepcional en palabras textuales de Dick Mota un Blackman que no había tenido nada fácil en la vida había llegado como inmigrante desde Panamá los siete años a Brooklyn y que a punto estuvo de dejar el baloncesto al ser cortado otro caso más de estos fue cortado por su equipo de instituto sus tres primeros cursos allí lo intentaba y no entraba en el equipo y fíjate pues ahora parecía camino de convertirse en uno de los mejores escoltas de la liga y para muchos años yo Manuel no me canso de alabar a los MAPS por ese draft del 81 porque me parece que fue un es difícil coger tres jugadores con tanto potencial como estos el mismo año en el draft Sí, desde luego se movieron muy bien yo opino como tú para mí es una debilidad un jugador que hubiera sido un titular de los importantes en cualquier equipo con anillo de los 80 y como tú dices que sabes que lo meterías en cualquier en cualquier equipo en cualquier franquicia seria y te hubiera respondido porque no ha dado un problema lo iremos viendo de hecho para mí yo me quedo con la carrera de Blackman antes que con la de Aguirre lo veremos lo veremos no digo que Blackman diera para ser jugador franquicia que no daba pero para ser un segunda para estos solventes de sobra a mí me gusta mucho sobre todo eso de que fuera un jugador que te daba en ataque y te daba en defensa el cambio forzado por esa renuncia de Kiki a jugar yo creo que le vino bien a Dallas ya que era más madera hubiera sido más madera para la posición de Alero la de Kiki la incorporación de Kiki y sin defensa en cambio Blackman pues se iba a posiciones exteriores y encima les daba ese buen rendimiento adelante y atrás pues que escolta fue mejor que él en los 80 Jordan seguro por picos aunque estuvo menos Drexler terminó a tope y tenía un nivel llegó a un nivel también estelar Moncrief también estuvo muy bien pero José Manuel claro Dumars Reggie Miller George Erwin duraron menos en la década o sea tuvieron unos picos muy buenos y vamos yo a este le pongo un nivel altísimo insisto un jugador con un rendimiento sobresaliente sí top 5 en su puesto de los 80 yo de ese burro no me apeo por lo menos y luego ya ver qué puesto pero vamos un jugador en lo que es estrictamente la década de los 80 de la nobleza desde luego de la liga y otro vamos a hablar de otro jugador que nos encanta y mucho más importante de lo que pudiera parecer para el ataque de Dallas y nosotros que Brad Davis el base titular indiscutible de este equipo que vamos a recordarlo había sido elegido en el draft del 77 por los Lakers por delante de Nornix pero había terminado en un poco tiempo en la CBA y yo creo que pensando que no iba a jugar nunca en la NBA pero llegó por ahí la nueva franquicia de la NBA de los Dallas Mavericks probó con ellos convenció le dieron ahí la oportunidad en un equipo de retales como era cualquier equipo en expansión el jugar ahí y claro se había agarrado esa oportunidad la había aprovechado al 100% en base del club de los pulcros se ha seado se había ganado la confianza de Mota pero hasta los límites increíbles y de todos sus compañeros pues porque este era otro compañero perfecto entregado de hacer trabajo duro de no quejarse de hacer lo que le indicaban por pensar siempre más en el colectivo que en lo individual y porque además no era todo esto exactamente pues había demostrado capacidad para dirigir el ataque de los Mavericks tenía una gran inteligencia en la cancha y lo que hemos dicho una pieza importante mucho más importante de lo que parecía no notaba tanto ni era tan buen jugador como el trío del que ya hemos hablado el de Aguirre Blackman y Vincent pero es que sin él no se entendía lo bien que había funcionado del ataque de Dallas en la 82-83 y porque habían conseguido ese cuarto mejor rating ofensivo que hemos nombrado antes un jugador que podemos decir que lo que tiraba lo metía porque un 57% en tiros de campo en la 82-83 que había sido la mejor marca de acierto en tiros de campo para un base o escolta en la historia de la NBA hasta ese momento que es algo alucinante y su ratio de asistencias pérdidas había sido también el mejor de la NBA el año anterior así que lo que decimos un seguro de vida no tiraba mucho desde luego ocho veces por noche en la 82-83 pero cuando lo hacía claro es que no fallaba prácticamente tener un tío que sabes que cuando lanza siendo exterior te va a meter el 57% increíble y por eso Davis había comido a Kelvin Ramsey el año anterior como hemos dicho cuando este venía crecidísimo en plan estrellita creyendo que tenía el puesto de base de tubar de los más asegurado y pues Davis este año iba a tener la competencia del rookie de Harry Harper pero nadie dudaba de que nuestro amigo Brad con su permanente imperial iba a ser el base titular de Mota y de que su importación en el equipo iba a ir incluso a más este año para muchos de hecho Brad Davis era el verdadero líder de estos Mavs y la clave para que un equipo con tanta juventud tuviera un funcionamiento en ataque tan bueno y el ataque se viera tan fluido como se había visto hasta ahora en Dallas 27 años tenía Davis realmente uno de los veteranos del equipo todo un ídolo local ahí con su permanente rubia y su bigotito causando estragos entre el público femenino de Texas y lo entendemos desde luego para mí es un ejemplo tanto estético como deportivo a nivel deportivo pues eso era el típico jugador que encuentra su lugar en la liga se agarra con todas sus fuerzas se pone a rendir y el base ideal para este equipo con tantas armas ofensivas daba exactamente lo que necesitaba no chupaba y repartía juego insisto en que Derek Harper tenía que aprovechar la oportunidad de crecer al lado de un jugador que conocía también la liga y que había venido desde abajo algo parecido le pasó a Stockton con Ricky Green que llegó y la verdad que les costó a ambos quitar de titular al otro pero claro hubo un momento en el cual el entrenador se dio cuenta que el potencial de estos jugadores era mayor que el de los veteranos y nos falta por hablar del puesto de pivot a ver entre los teóricos interiores de Dallas en los que hubiera mucha dinamita a nivel ofensivo en teoría al menos aunque Pat Cummings pues había mostrado bastante solvente en la 82-83 12 puntos y medio por noche 49% en tiros de campo es verdad que su juego se basaba más en la buena mano que tenía de los 4 metros que fuera cualquier tipo de referencia desde el poste así dejaba libre la zona para que Vincent y Aguirre pudieran meter el culo y maniobrar Cummings era otro jugador como Brad Davis que había encontrado en Dallas su sitio porque había estado sus tres primeras temporadas en la NBA sin hacer nada destacable en los Bags el año anterior había sido su primera campaña en Dallas y había terminado jugando titular pues 71 de los 81 encuentros que había disputado siendo el 5 titular del equipo en todos estos partidos su juego repetimos era más bien el de un 4 le faltaba rapidez para poder jugar en esa posición pero con 2-0-6 y ese salto vertical tremendo que tenía Manuel yo alguna vez superó los 2 centímetros creo en alguna imagen por ahí que dicen yo en los partidos que hemos podido ver no le he visto saltar nunca pero dicen que sí que alguna vez llegó a los 3 centímetros pues también se quedaba algo de corto de físico para ser un 5 si Vincent salía titular como parecía que iba a ser pues volvería a jugar de pivot algo que él públicamente había manifestado que no le gustaba porque claro al final era pues lo que le había pasado lo que hemos dicho a los Dave Cowens y este tipo de jugadores que se veían obligados a jugar ahí y sufrían y bueno si jugaban Garnett Bill Garnett o Kurninfius sí que pasaría la posición de la pivot donde que era realmente donde yo creo que podía producir más para el equipo y donde seguro él iba a estar más cómodo porque así lo había dicho pues no teniendo que sufrir ante esas bestias cada noche como Moses Karim Paris y compañía y demás más todontes que había por la liga otro que hay que decirlo que en ese momento lucía mostachazo mostachón francamente impresionante de estos de pelito mojado cuando comes sopa al inicio de la 83-84 bueno pues un hombre que se viste por los pies insisto jugador bastante mejor de lo que indicaba su pinta de boxeador y lo que tú has dicho era un tío fino ¿no? de fuera de estos es curioso cuando le ven con los hombros así echados para adelante bueno por desgracia como dices en este equipo tenía que jugar de 5 y bueno lo de jugar fuera de posición y encima pegándote con gigantes pues no era plato de buen gusto lo que tú has dicho toda esa gente Cowen, Salvan Adams, Dan Issel lo hicieron y bueno pues les costó lo suyo pero acabaron con unas buenas carreras en ataque Cummings insisto no es que fuera a notar 30 pero que donde realmente sufría era atrás porque ahí sí que es que en esta época los pivots eran pivots se metían abajo te breaban y encima te las metían claro tú imagínate este jugando contra Jeff Ruland contra Paris contra Karim la bestia Moses Jack Sigma pues eso Maroto y el de la moto pues claro o los minutos que estaba en cancha cuando jugaba este Bob Lanier ¿no? pues claro te breaban ojo que este insistimos como Alba Adams ¿no? y los otros no es que rehuillera la pelea pero claro tenía una desventaja física sí una muñeca que engañaba porque se le veía un poco tosco pero era bastante fino y el tiro que tiene es de exterior realmente la mecánica que tenía y sabía un tío muy inteligente que sabía aprovechar eso que era la cuarta o la quinta opción en ataque siempre cuando estaba en cancha y que tenía su tiempecito para tirar y lo aprovechaba y hemos visto que los cinco jugadores de los que hemos hablado que en teoría los cinco titulares de Dallas todos tenían mano en ataque y aparte pues este año como seguimos hablando del aspecto ofensivo de estos Mavericks de la 83-84 pues es que sumaban a un jugador muy talentoso también de cara a largo como Dave Lellis la fama de tirador que traía de la universidad pues tenía que verse reflejada en profesionales y ayudar desde el banquillo que es cierto que tampoco había mucho más entre los suplentes de Dallas para poder ayudar en ataque con los titulares prácticamente solos es verdad que les había valido para ser el cuarto mejor ataque de la liga el año anterior pero si querían dar ese paso adelante que se esperaba y ser un equipo sólido de los que sí o sí entraban en playoff parecía que iban a necesitar algo de ayuda desde la segunda unidad o más ayuda que el año anterior en ataque y también en defensa ahora lo hablaremos de lo que había pues el único jugador con condiciones ofensivas destacables sobre el papel era Ellis pero claro lo que hemos dicho siendo un 3 iba a tener difícil encontrar minutos Mota había dicho que también podía usarlo como escolta pero claro si hemos dicho que Black mantenía problemas para subir la bola y poder ayudar al base para crearse su tiro pues Ellis es que directamente nunca había jugado en el backcourt ni en la universidad ni en el instituto lo que hemos dicho la universidad había ocupado más bien posiciones interiores de falso 4 y como hemos comentado antes iba a tener que adaptarse a un juego bastante diferente en la NBA y Mota pues iba a tener que ver cómo sacar partido de este número 9 del drag dijo que Ellis iba a jugar mucho o que esa era su intención porque le veía posibilidades de hacer algo grande en la NBA y es cierto que Mota no solía alabar mucho a sus rookies al menos no desde el principio sin haberle sin haber visto realmente cómo funcionaban bueno ahora veremos si fue fiel o no a sus palabras y si Ellis respondió o no como Mota esperaba pero era una de las esperanzas de este equipo para tener dinamita desde el banquillo primero con Mota no era fácil quizá no era de los entrenadores con tan mala leche como Bill pero era duro y era un tío que iba a exigir mucho yo insisto Ellis tendría que adaptarse evidentemente de 4 no le daba el cuerpo en la NBA por mucho que en la universidad se hubiera pegado y tenía que alternar las dos posiciones porque si no si era solo de 3 José Manuel iba a jugar bueno iba a jugar 10 minutos que son los 10 que descansaban Sabaguirre si lo iba a tener difícil y ese fue realmente el principal problema que probé en Dallas y que cuando empezábamos a a ver baloncesto en España y se salía en Seattle cuando te enterabas de te contaban ahí las revistas o Ramón Trejo el que fuera que había estado en Dallas unos años antes y tú dices como es posible que este tío no lleve desde el año rookie metiendo 20 por partido te costaba entenderlo pues por esto este es el contexto que se encontró Ellis y por eso le costó tanto despuntar en la NBA lo que es caer en un equipo en una situación pues a Ellis aquí en Dallas lo iba a tener bastante difícil y vamos a hablar un poco de la defensa de los Mavericks lo cierto es que habían mostrado una línea ascendente a nivel defensivo en los 82-83 pero estaban lejos de ser un equipo solvente atrás que aún así mejorando habían acabado con el peor rating defensivo de toda la liga no mal sino los peores ahí la falta de pivots solventes y de rebote junto también hay que decirlo la falta de interés que mostraban en defensa jugadores que al final estaban muchos minutos en pista y muy importantes en ataque como Aguirre y Vincent pues habían sentenciado al equipo les tiraban desde posiciones cómodas no había mucho orden y en general lo que había habido era poca tensión defensiva solo un equipo había forzado menos pérdidas que ellos a los rivales en la 82-83 para esta 83-84 Mota había declarado que ese era el área en el que quería mejoras este nuevo curso algo lógico viendo de dónde venían y cuál era el objetivo de Dallas recordemos que era entrar en playoff no puedes entrar siendo el peor equipo en defensa de la NBA no sé salvo que metas 150 puntos por partido como aspiraban los Nuggets pero ese no parecía desde luego el libreto de Dick Mota el de Doug Mow lo cierto era que en esos momentos parecía que lo que faltaban eran mimbres para ello Brad Davis por fuera lo intentaba aunque tenía muchas carencias físicas solo ilimitaban ante la mayoría de los bases que solían ser mucho más rápidos y más fuertes que él Aguirre y Vincent lo que decimos es que parecía que ni siquiera lo intentaban y solo Blackman era un jugador realmente solvente atrás de hecho parecía llamado a estar en la élite en cuanto a exteriores defensivos de la liga en un perfil similar a un Sidney Moncrief y a ver qué aportaba Derek Harper que ya hemos dicho que traía fama de buen defensor en su estancia en Illinois y que podía ayudar tanto en la posición de uno como de dos y meter algo de mordiente ahí en la línea exterior y también por ahí andaba que no le hemos nombrado el Stone Turner que era otro de estos que si quería seguir teniendo algún minuto de juego en Dallas se lo iba a tener que ganar a base de defensa pero es que no no había mucho más en el equipo el problema es que claro Derek Harper y Turner el Stone Turner que has comentado claro podían ser un refuerzo José Manuel pero es que iban a jugar poco y por dentro iban a ayudar nada claro si Vincent iba a jugar mucho de cuatro pues la defensa iba a seguir siendo un problemón es así claro es que por dentro la realidad era que no había ni altura ni poderío físico para intimidar a nadie bueno realmente ni para asegurar una mínima protección del aro ahí estaban claro lo que decíamos antes que la batería era para echarse a temblar Kurt Nymphius con su mullet Pat Cummings con su bigotazo Bill Garnett con su todo que hombre hacían lo que podían pero que lo que podían era poco limitaciones físicas evidentes que no eran altos ni fuertes ni saltaban ni eran grandes reboteadores a ver ponían ganas eso sí pero ya se había demostrado que con esto no valía el año anterior había sido la muestra y el único refuerzo que había llegado para este nuevo curso era este rookie de segunda ronda que hemos dicho que era Mark West que sí traía fama de intimidador de buen reboteador de taponador pero que no dejaba de ser eso un novato y además de segunda ronda y claro la opción eso que tú comentabas Manuel de Vincent como 4 es que era realmente dejar un agujero defensivo en una posición vital en esos momentos en la liga y claro es que además si resulta que de 3 a quien tenía ser Aguirre pocos frontcourts más débiles que el de Dallas a nivel defensivo había en esos momentos en la NBA yo insisto o Vincent se ponía las pilas atrás o iba a ser el primer sacrificado es que no había otra porque Mota necesitaba todo el músculo posible en la zona la verdad que no había mucho donde escoger pero había que sacrificar algo de ataque para mejorar en defensa o si no este equipo iba a tener el techo muy bajo yo insisto con mi tesis eso no te lo puedes por mucha clase que tengas tú no puedes jugar con de 3 y de 4 con 2 violinistas porque es que te cosen y lo hemos dicho muchas veces lo de esta liga lo de la defensa es que como no estés listo te hacen un hijo entonces había que meter dinamita con con esos 3 que has nombrado por dentro y luego los otros intentar rotarlos porque jugando demasiados minutos con Aguirre y con Vincent yo realmente no lo veo porque era un poco lo de Denver José Manuel y eso que Alex Singlis será infinitamente mejor que estos dos en defensa pero claro si tienes aquí Kike van der Wey y luego encima Dani es el dentro pues ya me contarás tú como narices vas a defender si el que iba a estar luchando por hacerse un puesto de inicio y eso y relegar a Vincent al banquillo era Turnip que hasta ahora había salido bastante bien en Dallas un jugador que ofensivamente era limitado lo siguiente físicamente igual pero que no se le podía negar su entrega era de estos jugadores que además que conocía muy bien sus limitaciones que hacía exactamente lo que le decía a Mota que era bloquear en ataque para que Blackman saliera a lanzar a intentar no estorbar y luego a luchar en la pintura contra quien fuera aunque siempre ante rivales que eran más fuertes y más poderosos que él y realmente era lo más parecido en Enforcer que tenían los Mavs que no podemos mucho decir porque realmente era un pivot de tercera fila en la liga pero de estos jugadores que siempre aportan el tema era que quizá jugaba más de lo debido en un equipo con aspiraciones serias pero vamos a mí a mí es un jugador de estos que siempre querría tener en mi equipo pero no para un puesto tan alto en la rotación claro eso es evidente pero bueno meritazo el de Kurt que ya dijimos que lo había hecho muy bien bueno de titular yo creo que esas carencias ofensivas que mencionas no importaban porque en eso estaban sobrados eso es su trabajo era otro y oye insisto les iba a hacer falta o sea estuviera o sea estuviera preparado por calidad o no para jugar minutos este jugador iba a jugar mucho y les tenía que ayudar porque es que no había otro salvo que hicieran ya decimos un traspaso y trajeran a alguien pues era pues eso el pivot titular posiblemente si por ahí andaba también Bill Garnett que si estamos hablando de la defensa de Dallas pues bueno este era otro currante también de raza blanca interior similar de cierta manera a Nymphius también más un 4 que un 5 que en teoría estaba para aportar intensidad atrás pero claro tampoco solucionaba mucho por su falta de calidad en general era el tercer pivo de esto por detrás de Nymphius y Cummings en teoría al menos si se esperaba que se especializara más en defensa y que evolucionara algo en las lagunas que tenía atrás en lo que iba a ser su segundo año en la liga la verdad es lo que decimos que al juego interior de los Mavs sinceramente te daba pena o sea yo alabo a estos jugadores que lo dan todo y que intentan y que realmente llegan casi al tope de sus posibilidades y eso siempre para mí es para quitarse el sombrero si tu nivel es de un 3 te quedas en el 2,9 siempre pues eso yo siempre lo alabo pero parecía Manuel que necesitaban un 5 tú lo has dicho antes no hacía falta que fuera una estrella pero al menos medianamente solvente como el comer a ver tenían ahí la esperanza a ver si West sorprendía y ese era al menos un pivot duro rocoso que también les iba a venir pero vamos no puedes dejar pensar que con pivot de segunda ronda que ya sabes que es limitado vaya a ser la solución a tus problemas en la pintura eso que West hubiera sido eso bueno hubiera sido el maná para ellos Garnett ojo eh Mil Garnett José Manuel número 4 del draft del 82 pero agárrate el asiento al asiento es que fue elegido delante de Lassage Thompson que les hubiera ayudado bueno una barbaridad no vamos Lassage Thompson en este equipo José Manuel capitán general ¿no? sí porque se vio que había llegado muy verde a la liga pero aquí hubiera estado en la línea temporal que estaba en el equipo y hubiera tenido minutos evidentemente aquí hubiera jugado 25 o 30 minutos de rookie sin ningún problema y este año 40 José Manuel sí jugador perfecto para haberlo tenido ahí los Mavericks durante muchos años que no pedía de comer y que te lo daba todo y sí realmente era eso uno de los mejores reboteadores por minuto ya lo dijimos sacaste la estadística ahí de la liga y un 208 un tanque era su apodo y bueno sí sí realmente no lo había pensado pero perfectamente podía haber encajado muy muy bien aquí y habían elegido pues habían dejado escapar a un potencial titular por un jugador décimo un décimo de rotación y encima un 4 José Manuel porque Bill Garnett aunque juega de 5 que es lo que sorprende que bueno lo comentábamos en el draft pero si te hace falta un 5 pero bueno son de estas cosas José Manuel que hacen que van eligiendo y bueno pues eso insisto que marca una franquicia porque yo creo que aquí la salle Thompson hubiera sido que hemos hablado antes una especie de rotman en Detroit no en el estilo del juego que evidentemente son jugadores diametralmente opuestos pero sí en el sentido de decir joder ya tengo un 5 que puede pegarse con quien sea rebotear y por lo menos defensivamente ser duro con lo cual el resto me lo puedo ordenar pero claro esto de no tener un 5 y luego insistimos cuando llegó James Donaldson el problema de James Donaldson es que defensivamente en la zona era una bestia James Donaldson no te daba versatilidad o sea la salle Thompson era un tío mucho más ágil a la hora de poder luego en ataque usarlo pues que te saliera a bloquear fuera cortes incluso en defensa hoy hacer ayudas más largas no una presión pero bueno la realidad es que no lo tenía exacto no se puede acertar siempre en el draft pero como lo que decimos siempre que el mismo que en el 81 eligió también Blackman y Vincent sobre todo pues al año siguiente número 4 lo desperdicia con Bill Garnett que había sido el primer jugador elegido después del trío estelar de ese draft de Worthy de Cummings y de Dominique el primero de los del siguiente taller de esto que les gusta decir ahora del taller 1 pues habían decidido que entre todo lo demás que había que no eran esos tres que estaba claro que iban a ser los tres primeros del draft eran Bill Garnett y mira en lo que se había quedado un jugador en el límite límite para tener un contrato en la NBA así que bueno pues lo difícil que es acertar en el draft y bueno y en la vida a nivel general estos Mavericks a ver Manolo que Dallas tenía que entrar sí o sí en esta 83-84 en los playoffs con ocho equipos clasificándose por conferencia yo creo que no lo dudaba nadie en lo que sí había dudas era dónde estaba realmente el techo lo que hemos estado hablando un equipo que aún era muy joven desde luego este año iban a ser terceros en media edad y estamos hablando de ya exigencias de playoffs hemos visto que tenían unas carencias defensivas evidentes en general y en el juego interior en particular no podía ser considerado yo creo un aspirante serio aún ni a la corona de la división medio oeste ni a codearse con la élite de esa conferencia del oeste pero claro es que tenían esta potencia ofensiva y si el ataque seguía funcionando tan bien los jóvenes seguían progresando como era lo normal en cualquier jugador de estas edades pues por qué no pensar en mejorar los resultados del 82-83 seguir con la línea ascendente que había tenido la franquicia desde su aparición en la NBA en el 80 y seguir para arriba pero claro cuando un equipo es tan joven hay estos egos estos problemas defensivos yo creo que era difícil hacer realmente pronósticos claros aún con estos buenos bueno sí coincido en ese análisis bueno sus mínimos eso eran mejorar más victorias eso era lo mínimo insistimos playoffs octavo mejor también lo mínimo pero oye tener hambre y decir por qué no podemos ir a por las 50 victorias oye vamos a ver hasta dónde podemos llegar calidad desde luego tenían en muchos jugadores tampoco dirían que eran más equipo que Lakers o Spurs por supuesto ni que Sands o Blazers igual de jóvenes pero más equilibrados estos Blazers y los Sands también más equilibrados yo creo que tenían los Sands tenían más problemas en la posición de base pero bueno ya empezaba a haber cierta presión que era lógico insistimos que era el cuarto año de vida de la franquicia esa presión pues se veía sobre todo en la estrella del equipo principalmente Marc Aguirre el teórico primera espada de estos Mavs que se había conjurado como hemos dicho para dar lo máximo de sí mismo en esta 83-84 mejorar en defensa ser más efectivo seleccionar mejor los lanzamientos y ser menos egoísta en ataque y se fijó también como objetivo el ser un all-star serio y comprometido con esta franquicia dijo que su compromiso era máximo con el futuro de los Mavericks pues a ver se daba ese paso adelante que es cierto que sí que se había atisbado por momentos en la 82-83 ya lo comentamos pues los Mavs podían tener un jugador capaz por sí mismo de generar puntos por dentro por fuera de incluso crear para otros compañeros y que sí demostraba lo que se esperaba de él cuando fue elegido con el número uno del draft pues podía tenía que hacer crecer a este equipo las comparaciones con Dantley pues eran cada vez mayores pero Aguirre parecía más rápido más explosivo con un poquito mejor mano desde fuera más versátil que Dantley bueno a ver qué ofrecía realmente Aguirre este año y se explotaba como un jugador dominante que era lo que creían que los Mavs al menos cuando lo eligieron con el número uno del draft estás pensando eso en un jugador franquicia pero es cierto que tras dos años no es que hubiera defraudado pero desde luego no había dado muestras aún eso de poder cargar él solo con el peso de un equipo sobre todo José Manuel si lo comparamos con Aysia Zomas que se estaba consolidando pues como el mejor base de la liga junto a Magic eso claro eso pesa mucho yo a Dantley lo pongo un peldaño por delante en facilidad para notar porque era realmente alucinante lo hacía con más volumen y con más efectividad lo hizo durante más tiempo defensivamente eran igual de flojos quizá Aguirre se podía pegar más por eso de los kilitos bueno desde luego Aguirre tenía toda la pinta de poder producir puntos como churros y lo dicho que si fuera capaz de defender duro sí podría ser un top 10 o incluso más de la liga pero la realidad es que a este jugador nunca le interesó es curioso como hay jugadores que sí tienen esa mentalidad de decir oye voy a machacarme atrás tipo la River que es oye no tengo las mejores condiciones de movilidad del mundo pero oye atrás voy a estar activo voy a rebotear voy a llegar a las ayudas voy a meter yo eso siempre lo valoro José Manuel que si no tienes el talento innato por lo menos trabaja sí eso siempre lo puedes poner sobre la mesa por lo menos poner interés en todas las facetas del juego para ayudar a tu equipo a ganar y más viendo los problemas que si me dices que estás rodeado de cuatro miembros del equipo All Defense pues bueno te puedes relajar pero viendo que el equipo era el peor de la liga que tú eres el líder pues hombre arrima un poquito el hombro para dar ejemplo y tirar un poco del carro eso de momento no se había visto en Aguirre también destacar aquí de cara a lo que podía ser el rendimiento y esa entrada o no en playoffs de los MAP en la 064 la situación de Jay Vincent que lo que yo he dicho era un poco extraña porque había pasado de ser la gran sorpresa de esa camada de rookies de un par de años antes a estar ahora en ese limbo en el que estaba porque al final se había visto que era un poco un clon de Aguirre pero peor pero si esta era la apuesta de la franquicia pues Vincent no se sabía muy bien dónde se quedaba porque este tampoco podía haber pensado bueno me puedo hacer un hueco aportando defensa y rebote pero no había sido así era un jugador de dos metros pelados solo podía entrar en el cinco inicial jugando de cuatro y es que ahí no aportaba lo que necesitaba este equipo así que lo que hemos dicho parecía que su destino era acabar en la segunda unidad a ver si su ego lo asimilaba bien porque este era un jugador que había dicho después del año rookie que se veía como una estrella de la liga un all-star que era el mejor del equipo y a ver es que es difícil cuando te pasa esto y encima es que tú ya has demostrado en profesionales no es que vengas de la universidad es que este como rookie sorprendió más de 21 puntos por partido no son fáciles y ahora pues se podía ver eso relegado al banquillo a jugar 15-20 minutos si lo aceptaba y salía con la motivación esto que tú dices acepto mi rol y le doy todo en los minutos que esté en pista los más podían beneficiarse mucho de este jugador pero si no lo hacía podía ser un dolor de cabeza importante tenerlo en la plantilla el eco José Manuel fíjate tú y yo que contamos las palabras que decimos cada uno para no pasarnos porque no queremos ser menos las letras las letras las letras sí sí es así y bueno pues imagínate lo hemos dicho mucho gente joven que llega a la liga con un entorno que les ha dicho siempre que eres el niño bonito que tú eres el más guapo que tú eres el más listo y claro llegan y cuando se ven sobrepasados por izquierda y derecha pues siguen pensando pues eso que son los mejores si es que sigo siendo el más guapo y bueno hasta que alguien le dice pues eso que el rey está desnudo insisto para mí sobraba en este equipo no puedes tener dos jugadores similares y más Aguirre sí podía ser un estrellón pero este se veía que no pero bueno fíjate Lakers que lo hicieron con Nixon North Nixon llegó un momento y este era un jugador de nivel All Star y claro reaccionaron y dijeron oye fuera venga lo cambio por Byron Scott y fuera hay que reaccionar rápido ante este tipo de incompatibilidades todo lo que pudiera aportar como dices sería bueno para el equipo pero este necesitaba cosas que no podía o sea el equipo necesitaba cosas que este no podía aportar que era altura rebote defensa intimidación porque y les iba a dar puntos canastas cerca del aro que eso tenían de sobra con lo cual bueno yo lo veía más como un problema e insisto el momento fue después del temporador que hizo como rookie pero claro a ver quién era el guapo que traspasas al jugador después de hacer eso y hemos hablado de Aguirre de Vincent si hay que hablar de Rolando Blackman como otra de las claves para el rendimiento de Dallas esta temporada si la progresión de Rolando continuaba pues los más podían tener como hemos dicho uno de los mejores two way players por así decirlo de la competición cada vez más suelto con más confianza en su tiro en ataque en defensa desde luego ya estaba en un nivel notable casi sobresaliente podríamos decir su compenetración con Brad Davis además era total tenía que aportar o intentarlo al menos más creación de juego más generación pero Mota confiaba mucho en él hemos dicho que no paraba de alabarlo y Blackman yo creo que iba a ser sin duda otra de las claves para el éxito futuro de estos de las Mavericks el verdadero líder del equipo el que lo hacía todo yo la verdad es que le daba los galones porque yo creo que tiene que ser un tío que adelante y atrás trabaje pero bueno y evidentemente este jugador tenía que atrás dar dar más porque era donde el equipo lo necesitaba bueno a ver a ver qué tal evolucionaba y cómo cómo se adaptaba a este nuevo nueva temporada si el tema de Blackman lo que veo aquí le faltaba que hice un poco hasta ese momento un poquito de carácter que realmente era un perfil de segunda espada pero claro como segunda espada de un nivel pues de los que te dan anillos si tienen es un un capitán general a su altura que en este caso era lo que nos acaba de ver en Aguirre y en general de estos Mavericks se hablaba mucho en esos momentos del miedito que daba esta franquicia a lo largo de la NBA ya que claro tenían este equipo que ya se les o sea ya los play-offs eran una exigencia siendo la tercera plantilla más joven de la liga pero es que hay que recordar que poseían una serie de primeras rondas cortesía de Cleveland para los siguientes tres drafts entonces claro si se movían bueno con que acertaran de vez en cuando esas primeras rondas que iban a tener entre las y las de Cleveland pues los más podían ser lo que tú has dicho antes hermano el coco del oeste para la segunda mitad de la década porque claro si cada este año Harper, Ellis y West parecían jugadores sólidos si aprovechaban de aquí en adelante y volvía a salir otro Blackman otro lo que luego sabemos que fue Derek Harper o Navierre es que realmente es lógico que dieran miedo los Mavs al resto de la liga en ese momento desde luego respecto a las elecciones del draft fíjate en el 84 tuvieron el 4 y el 15 en el 85 el 8 el 16 y el 17 y en el 86 el número 7 acertaron en algunas en otras no tanto construyeron un equipo coral pero bueno lo iremos viendo y como dices hombre tenían tenían ahora un equipito muy majete ves yo no sé aquí tú que opinas yo aquí sí que hubieran movido rondas de draft por algún jugador interior de gama media sí es no te quitas activos de lo que tienes o lo que decíamos antes en vez de jugadores ya de la plantilla Jay Vincent si lo quieres decir pues dices oye Jay Vincent y la primera ronda del 86 que bueno esa 3 años vista o como lo quieras pensar pero yo creo que con eso sí que podrías conseguir un jugador interesante de eso igual podrían haber tenido a Donaldson no este año yo que sé ese tipo de jugador así de nivel medio con potencial sí que te lo puedes traer de un equipo que esté en reconstrucción eso es un arte José Manuel y como lo hemos visto con McCloskey hicimos el programa en back to back de la temporada de la final de conferencia del 87 que fue cuando realmente la primera vez que Pistons estuvieron para competir y ahí hicimos todo el repaso de la cara de los 80 y se fue viendo como fuimos explicando como McCloskey se fue moviendo y realmente estas operaciones que tú dices pues las fue haciendo pues me traigo a Sidney Green me traigo a Ricky Mahorn voy seleccionando en el draft luego a posterior y que eso es más tarde traes a James Edwards pues eso manteniendo el núcleo vas construyendo pero claro José Manuel es que igual que hay entrenadores muy buenos lo que has dicho tú antes hay general managers que realmente tienen una visión muy buena y van probando van haciendo oye insisto que hablaremos mucho Jerry Kraus para mí Jerry Kraus y lo he dicho muchas veces es no voy a decir al nivel de Jordan pero al nivel de Phil Jackson o sea fue un maestro en armar el equipo así de claro sí sin ninguna duda cosas que bueno datos que podían hacer pensar que con pequeños ajustes los Mavericks ya podían empezar a dar miedo desde este mismo año pues que en 23 de las 44 derrotas de la temporada anterior de la 82-83 los Mavs estuvieron empatados o por delante de sus rivales en el último cuarto según Mota que fue el que recordó este dato pues dijo que que con que hubieran tenido alguien capaz de capturar el 80% de los rebotes de los tiros fallados por los contrarios podrían haber conseguido 12 victorias más y también había declarado que si hubieran tenido un jugador capaz de coger la bola y penetrar desde fuera hacia adentro para conseguir canasta o falta otras 6 victorias habrían caído yo creo que igual era un poco exagerado esto pero sí que era verdad que había mucho margen de mejora y que ya lo tenían ahí que con pequeños ajustes una pizca más de suerte este equipo podía empezar a sumar ya muchas victorias el tema del reboteador yo no veía cómo solventarlo salvo que cambiaran alguien a mitad de campaña pero el de ese go to guy que era lo que buscaba sí que lo podían tener ahí el dedo apuntaba a Aguirre también estaba por ahí Blackman y bueno era un poco el cuento de la lechera pero sí que era algo a lo que agarrarse que a poco que el equipo este hiciera click podía ser ya este el año de los más pues nada a ponerse las pilas a competir y bueno sin rebote desde luego daban una ventaja excesiva y a ver cómo lo solventaban pues con todo esto iban a la guerra los Dallas Mavericks en esta 83-84 recordemos el quinteto inicial Manuel Brad Davis y Rolando Blackman en el backcourt Aguirre Vincent y Cummings en el frontcourt al menos de partida era esto con lo que iba a ir Dick Mota insisto calidad toda lo de meter a Vincent bueno a ver cómo les salía a ver cómo podían hacer bailar a todos los los jugadores y en el banquillo pues que iban a tener posiciones exteriores primero Derek Harper por supuesto el rookie el número 11 del draft de este año que con la marcha de Kelvin Ramsey pues iba a tener todos los minutos que descansar a Brad Davis disponibles para él o prácticamente todos además como hemos dicho se le veía con posibilidades de ayudar también desde el puesto de escolta por la envergadura ese 1.93 que tenía su labor en principio iba a ser la de aportar intensidad defensiva desde la segunda unidad aprender como has dicho tú antes Manuel de Brad Davis y en principio no iba a tener mucha más responsabilidad si anotaba algún puntito pues bienvenido fuera pero lo que este equipo necesitaba era defensa y para eso iba a estar ahí en teoría Derek Harper para ayudar desde la segunda unidad también andaría por ahí que no lo habíamos nombrado hasta ahora Jim Spanarker que bueno no se esperaba mucho de este jugador que tenía cierto pedigree universitario porque era un ex de Duke pero llevaba ya cuatro temporadas en Dallas su importancia había ido decayendo año a año y pues estaba para los entrenamientos y poquito más Edson Turner era otro que se iba a ver perjudicado por la presencia de Harper Turner recordemos que en su año rookie había compartido minutos con Rolando Blackman casi al 50% y bueno pero sus evoluciones no fueron la misma evidentemente la calidad manda pero bueno un jugador que lo hizo bien y ante la carencia de exteriores solventes en el banco igual de Lelys tenía que jugar minutos de escolta pero ya hemos dicho que él era principalmente un 3 Mota en cualquier caso le había pedido a Lelys que trabajara en su manejo de balón en la creación de su propio tiro ya que no quería que se quedase en un jugador de recibir y tirar desde luego por dentro en la NBA se tenía que olvidar de poder jugar por ahí ya hemos comentado que su intención era darle minutos y bueno si has empleado un número 9 en este jugador al menos hay que probarlo la impresión en pretemporada había sido muy buena además Lelys también podía ayudar en el rebote además de para abrir el campo en el exterior pero vamos que sobre todo lo que hemos dicho se le iba a pedir anotación y que aportara desde el principio un ataque con la segunda unidad un poquito a modo de microondas minutos parecía que tendría y tenía que aprovecharlos evidentemente un rookie que llega a un equipo ya que no es un desastre un equipo rodado pues que más quieres y por dentro pues ya hemos dicho el miedo que daba en los Mavs pues en la segunda unidad estaban Kurt Nymphius Bill Garnett y Mark West pues Nymphius y Garnett lucharían no solo por quitar algún minutillo a los titulares sino por entrar directamente en el quinteto inicial por lo que hemos dicho por esas dudas que despertaba el encaje de Jay Vincent como cuatro ambos como hemos dicho también eran jugadores de tercera fila siendo generosos pero que ante la falta de efectivos interiores en la plantilla de Dallas pues iban a tener sus minutos aportando trabajo y pelea y la brega esta la garra el famoso Hassel que dicen allí los americanos la esperanza era que alguno aportara también intimidación y rebote pero eso parecía directamente un sueño conociendo ya a estos jugadores que no eran novatos precisamente el que si era un novato era Mark West lo hemos dicho fama de gran intimidador rebotador y taponador pero a nivel de NCA y en conferencia floja a ver que hacía como profesional en principio partía como el cuarto pivot bueno todo lo que sumara bienvenido iba a ser ninjas eso es lo que se esperaba que fueran eran jugadores para luchar trabajar por el bien del equipo y todo lo que aportaran sería bien recibido pues vamos a ver que hicieron los Mavericks en esta temporada regular 83-84 lo primero es que como se esperaba Dick Mota cambia el 5 inicial muy pronto y ya en el tercer partido de la temporada pasa Jay Vincent al banquillo mete en su lugar a Bill Garnett como titular formando pareja interior con Pat Cummings Mota pues es que tenía que sacrificar la calidad de Vincent por la brega porque veía que esa era la manera sabía que el equipo tenía que ser duro atrás para competir y con Aguirre y Vincent a la vez en cancha y solo Pat Cummings por dentro pues la defensa iba a seguir siendo tan pobre como en el curso anterior y no se iba a poder mejorar con un quinteto base por tanto de Davis Blackman Aguirre, Garnett y Cummings los Mavs tienen un mes de noviembre espectacular 10-3 que les sitúa de golpe como el segundo mejor equipo del oeste empatados con los Lakers incluso llegan a liderar su conferencia la conferencia oeste a principios de diciembre porque encatenan una racha de 8 victorias consecutivas que hacen prever un temporadón por parte de los Mavericks pero a mediados de ese mes de diciembre pues llega una racha en este caso de derrotas 5 consecutivas y los Mavs se quedan en un 5-10 global que en cualquier caso les situaba cuartos de la conferencia a final del mes de diciembre a final del año 1983 en enero Mota decide hacer otro cambio en el quinteto inicial buscando apuntalar un poco las posiciones interiores de nuevo en este caso se va Bill Garnett y entran Kurninfius y su bigotazo y su mullet lo que mantendría ya hasta el final del curso ese mes de enero acaba con un 9-5 favorable a Dallas el equipo afianzado en la cuarta posición del oeste febrero flojo 7 victorias 9 derrotas les hace bajar a la quinta posición pero el 11-11 el 50% que logran entre los dos últimos meses de competición marzo y abril pues les vale para terminar con 43 victorias y 39 derrotas segundos de su división la medio oeste y cuartos del oeste de la conferencia no es que se metan en play es que lo hacen consiguiendo la ventaja del campo para la primera ronda así que para mí Manuel un éxito rotundo de Dallas en este 83-84 a nivel de temporada regular coincido más allá de la irregularidad es cierto que volvían a mejorar esas cinco victorias más que en la campaña anterior llegan a ganar hasta ocho partidos consecutivos pero tienen tres rachas de hasta cinco perdidos esos dos meses excepcionales de noviembre y enero pues les permitió ir para arriba antes del parón séptimo equipo de la liga 25-19 como local 31-10 fuera 12-29 pues como la mayoría de los equipos de la liga había mucha diferencia entre jugar en casa y no hacerlo 8-3 cuando jugaban tras descansar tres o más días 35-36 en los demás con lo cual parece que el maestro Mota sabía preparar bien esos partidos 7-15 su balance contra el este se les atragantó y 23-31 contra equipos de playoff de hecho 3-13 contra los del este 28 contra los demás contra el resto de todos los equipos les costó competir la realidad un partido por encima de Seattle a pesar de perder el duelo 1-4 contra ellos y 2 por debajo de Utah 4-2 a favor el duelo con los Jazz y sus tres últimos partidos perdieron de 1 contra Phoenix ganaron de 1 a Lakers y perdieron de 2 contra Warriors bueno esta gente estaba trayendo a muchos espectadores más de 14.000 espectadores en esta en esta campaña y habían ido escalando desde los 7.800 aproximadamente iniciales con lo cual yo coincido contigo José Manuel lo hicieron bien estaban pues lo que pedimos siempre oye mejora un poquito oye pedíamos playoff te metes cuarto de tu división pues está muy bien la verdad la temporada y vamos a ver un poco a nivel individual empezamos con Marc Aguirre que acaba como el jugador con el que más tiros de campo intenta y convierte de toda la NBA el quinto que más tiros libres lanza y el sexto que más mete y claro todo esto por supuesto lidera a los Mavericks además también lo hacen triples intentados y convertidos consigue una media de 29 puntos y medio por noche una barbaridad de hecho queda segundo este año en la tabla de anotadores además lo hace con más de un 52% en tiros de campo era la primera vez en su carrera que acababa la temporada por encima del 50% venía de un 46 y medio como novato y de poco más de un 48% el año anterior en el 80 y 83 o sea que la evolución era más que interesante queda cuarto en per de la liga también así que bueno temporada a nivel ofensivo de Aguirre que se puede decir que definitivamente explotaba como esa máquina anotadora que esperaban los MAPS que fueron cuando lo seleccionaron con el número 1 del draft del 81 lidera la liga está en uso con un 33,4% que es un número cualquier cosa por encima del 30% es bastante alta es una vez jugador de la semana otra jugador del mes en enero de 1984 la primera vez en su carrera 30 puntos y medio 6 rebotes más de 5 asistencias con un 54% en tiros de campo y con Dallas haciendo un 9-5 ese mes como hemos dicho antes juega su primero el Star Game y hasta consigue votos para el MVP acaba un décimo la votación se olvidan todos los comentarios acerca de su mala actitud o de su aversión a los entrenamientos parece que esa reunión con Mota en pretemporada gloria bendita para este jugador y para el equipo también porque Aguirre si se muestra como un verdadero líder pues por primera vez desde que llegó a la NBA se le ve serio concentrado solo en el juego se muestra además algunas veces prácticamente imparable en ataque jugando realmente de falso 4 tanto de cara como de espaldas a laro ahí ayudó claro el estar en la mejor condición física de su carrera también se dice que este curso estuvo cerca de 5 kilos por debajo del peso que había tenido más o menos de media en sus dos primeras temporadas en la NBA y se mantuvo con uno de los mejores con uno de los menores porcentajes de grasa de la liga a pesar de eso de la apariencia un poco de tonelete que tenía muy buen año de Aguirre por fin indudablemente clave para el gran resultado colectivo de estos Mavericks estamos hablando de un jugador de solo 24 años no cumpliría 25 hasta diciembre jugando ya en un equipo ganador con aspiraciones con presión bueno yo creo Manuel que parece una de las estrellas caras de la liga para lo que quedaba de la década y por fin se veía a ese número uno del draft del 81 tenía esa pinta un curso para enmarcar el suyo porque su mejoría notable todos los apartados del juego claro se ve acompañada por lo que tú dices mucho José Manuel es decir tu equipo que hace ¿no? pues claro si tú te sales y tu equipo resulta que va peor claro pero si tú mejoras y encima tu equipo está mejorando contigo pues eso es ese es el peso que queremos en los jugadores en los equipos ¿no? sí 79 partidos todos como titular es el jugador que más tiros anotaba e intentaba por posesión de la liga en minutos también era el que más intentaba y el segundo el segundo más metía evidentemente una máquina de lanzar por algo era como has indicado el líder en uso de la liga mantiene la regularidad mes a mes de hecho los puntos están aproximadamente entre 27 y 32 y su porcentaje entre el 51 y el 55 sin contar los dos partidos del mes de octubre que eran solo eso top 5 en asistencias entre los aleros en media por minuto y posesión y en porcentaje con lo cual bien 3,6 pérdidas lo convertían en el quinto peor de la liga pero claro lejos de los míticos Magic y Jeff Ruland que estaban en casi 5 pero bueno el 12% de balones que perdía lo convertían en uno de los mejores de la liga claro las pérdidas el porcentaje de pérdidas es el porcentaje de posesiones que acaban en pérdida de todas las que acabas tú que son en tiros tiros libres y pérdidas y claro como tenía un volumen tan alto de tiros más de 22 por partido pues se diluían ahí top 10 en muchas estadísticas avanzadas Larry Bird y Bernard King en el primer quinteto no fue mejor que ellos la realidad que Larry Bird no fue mejor y que Bernard King tampoco porque Bernard King llevó a su equipo más alto pero bueno el Dr. J y Dantley en el segundo yo creo que sí estuvo a su nivel pero ambos bueno llevaron a sus equipos más arriba recordemos que el Dr. estuvo muy bien cuando Moose se lesionó y Dantley pues lo bordó con Utah así de cara en la Liga José Manuel que Marc Aguirre no tiene sitio en los dos primeros quintetos llegaban los Sonics como hemos dicho y ahí tenía que ser demoledor Marc Aguirre ese primero el Star que has mencionado fue seguido de otros dos en el 87 y en el 88 nunca en un mejor quinteto y bueno insisto claro lo que habla del nivelón José Manuel o sea que Marc Aguirre solo tuvo sitio en tres Sol Stars a lo largo de toda la década y nunca en un mejor quintet pues claro imagínate tú lo que había por ahí exacto y Rolando Blackman pues continúa su progresión y parecía que iba camino claramente hacia el estrellato eleva su producción anotadora de casi 18 puntos a más de 22 en esta 83-84 de hecho acaba décimo tercero en la clasificación de anotadores de la liga y lo hace además subiendo su porcentaje de acierto del 49 del año anterior a un impresionante casi 55% en tiros de campo y además un 81% en libres suele aportación también en el rebote de algo menos de 4 a casi 5 también en asistencias ayuda más en labores de creación eso que le había pedido Mota así que mejora más que notable la de un jugador que estaba en su tercer año en la liga si hablamos a nivel ofensivo porque a nivel defensivo se mantenía en lo que ya había demorado anteriormente en lo más alto segundo anotador de Dallas tras Aguirre claro segundo espada del equipo lo que decimos siendo un exterior y llegando a la mayoría de sus lanzamientos desde la media distancia pues es el jugador de los Mavs con mayor porcentaje de acierto en tiros de campo con ese casi 50 como os dicho la confianza de Mota en él es total porque es el sexto de la liga en minutos por partido más de 37 décimo octavo en Per sigue siendo un seguro de vida en cuanto a pérdidas acaba un décimo en porcentaje de la liga un jugador que anotaba claro con esos porcentajes y que perdía tan pocos balones siendo un exterior con un uso de más del 23% pues era un lujo teniéndolo como lo que hemos dicho como segundo espada tú has hablado antes de lo que era la competencia en los puestos de alero para Aguirre pues qué decir los puestos de backcourt en el oeste porque Blackman con esto que hemos contado se queda fuera del all-star pero yo creo que la temporada es para quitarse el sombrero y yo imagino ahí lo que es pensar vaya parejita que tenía Dallas con sus dos selecciones top 10 del draft del 81 dos jugadores de menos de 25 años que estaban en estos nivelones y viendo las selecciones de draft que hemos dicho del futuro pues lógico que diera miedo Dallas a sus rivales coincido a ver inmenso el placer de ver cómo aciertan los equipos y los jugadores se van sumando a la nobleza de la liga fue el mejor porcentaje de tiros de campo de su carrera de largo es portentoso un escolta que te anota con un 55% pues bueno en la década pues así que se me ocurra José Manuel Moncrief y cuando llegó Jordan y se acabó sí claro hablamos hablamos de hablamos de gente con volumen evidentemente joder irte a 22 puntos con ese volumen y Blackman no tiraba al lado del aro precisamente el All Star como dices pudo ser pero claro Magic y Gerwin George Gerwin intocables al ser los más votados y luego Ricky Green Utah estuvo colosal antes del parón del All Star tercero tercer equipo de toda la liga y Jim Paxson pues era el mejor de un equipazo como Portland que también con lo cual mucha competencia dio un bajón en diciembre 16 puntos 47% que fue el de 5-10 el balance 5 victorias de derrotas para Dallas pero en los cuatro últimos meses no baja de 23 puntos con picos de hasta 26 y entre el 55 y el 60% en tiros de campo bueno demoledor mejorar año a año es lo que colocan los jugadores en la élite y este estaba cada vez más entonado nunca volvió a anotar tanto ni a tirar mejor en fase regular pero siguió un nivel colosal hasta la 91-92 sin bajar nunca de 18 puntos ni del 47% de tiro efectivo porque este jugador fue tirando de 3 cada vez más se iría convirtiendo en un buen triplista era de esos que en playoff respondía y se crecía lo iremos con tanto y dada su capacidad de atacar y defender y ser estable mentalmente insisto para mí un jugador imprescindible incluso por encima de Aguirre y lo contaremos robando era flojo menos de un robo por partido nunca mejoró pero yo creo que era algo parecido a lo que le pasó a Joe Dumars eran defensores que no hacían esto del gampling de ir a robar y perder la posición no metían la mano serios y que preferían mantener su posición llegó a ser cuatro veces al estar y disputó 81 partidos todos como titular pues claro lo que dices salivando mota diciendo tengo dos jugadores y encima en dos posiciones diferentes que es lo ideal nivelón otro jugador destacado en estos Mavericks es Pat Cummings que más allá de un poquito las bromitas con su mostacho y su apariencia así un poco de leñador desgarbado pues la producción impecable más de 13 puntos y más de 8 rebotes y jugando a titular los 80 partidos que disputa primero como pivot ahí al inicio con Jay Vincent de pareja y luego pues más bien de cuatro acompañando a Bill Garnett primero y a Kurt Minfius en la última mitad de la temporada ahí viviendo de la muñequita desde los 4 o 5 metros pero vaya muñequita porque más de un 49% en tiros de campo su lucha bajo los aros pues bueno esos más de 8 rebotes viendo que no saltaba que tampoco era muy fuerte no tenía mucho músculo pues libera el equipo y está bastante bien para él pero donde se ve eso es lo que decimos ¿no? el tema de la intimidación el salto y tal pues que hace 0,3 tapones de media las limitaciones que tenía en defensa ponía su brega pero estaba muy muy limitado físicamente ya jugara de 4 o de 5 daba igual la limitación la tenía en un caso por fuerza en otro por rapidez pero lo que hemos dicho de esos jugadores que parecía sacar el máximo de lo poco que tenía y que aprovechaba eso todas sus armas era gente libre al final de esta temporada y seguro que iba a estar cotizado no era un titular pero podía ser un mover suplente en cualquier equipo de la liga y cualquier equipo era cualquier equipo este jugador no hubiera desentornado el Celtics o Lakers de ninguna manera para la segunda unidad ni mucho menos yo lo fichaba eso sí iba a pedir un pastizal y ojo los Knicks se lo dieron José Manuel cuatro cursos 2,5 millones de dólares bueno pues se lo llevo crudo que vaya no está mal para lo que había en esa época lo que se hace bueno aprovechar siempre hay que aprovechar las buenas manos en la partida de póker pues lo supe hacer bien y se lo ganó sí no es alguien que parece que tiene potencial con tres puntos y dos rebotes y le da un pastizal a un equipo una locura era 80 partidos de titular en el cuarto mejor equipo de la conferencia oeste con eso lo hizo bien en Knicks lo que pasa que tuvo problemas físicos claro esto es lo que tiene los jugadores que tienen que jugar no al 100% ni al 120 este tiene que jugar al 200% pero bueno lo veremos para mi temporada colosal esos números a ver quien podía jugar así de bien insisto con esas cualidades físicas y sin casi ayuda porque es que era el que lo tenía que hacer con lo cual cumplió más que notablemente y eso fue lo que permitió también al equipo mejorar y vamos a la hora de un jugador que no fue de los que ayudó a mejorar a los mags pues Jay Vincent que yo creo que lo podemos decir que decepciona completamente en esta campaña que era su tercera como profesional solo 5 partidos como titular 10 minutos de juego menos por partido que el año anterior de 18,7 a 11 puntos por noche y sobre todo aquí también se ve que no no supo aceptar su rol baja de un 49% a un 43,5% en tiros de campo bueno está claro que no le sentió nada bien la decisión de Mota de relegarle al banquillo tras solo dos partidos disputados respondió con un mes de noviembre en el que se quedó en el 37% en tiros de campo ve como además de perder la titularidad es que cada vez va perdiendo también minutos con respecto a Dale Ellis realmente se queda en séptimo octavo hombre de la rotación tras el propio Ellis y Derrick Harper dos rookies de esta temporada tras una charla otra más de Mota con el jugador ahí vemos que bueno era consciente de que tenía un equipo joven que no todo era andar palos esta reunión entre Mota y Vincent tuvo lugar aprovechando el parón del All-Star Game pues parece que ayudó también como en el caso de Aguirre y Vincent asumió que esto era en Texas y que su rendimiento tenía que mejorar dentro de ese rol mucho más limitado de lo que él esperaba y bueno pues sí que empezó a jugar mejor a medida que fue avanzando el curso y acaba el último mes de temporada regular con casi 15 puntos por partido con un 49% de tiros de campo en 26 minutos que creo que era realmente lo que lo que pedía de él Mota es a minutos limitados producción máxima la duda estaba ahora claro en ver si este jugador estaba perdido para la causa o podía hacer una buena carrera en la NBA como sexto hombre y ahora de cara a los playoffs pues es que va a ser muy importante que J. Vincent aportara sus puntos y de ahí que Mota pues contara o eso creo yo más con él al final del curso para asentarlo en su rol pero sabiendo que no era que lo fuera a sacar solo 10 o 15 minutos sino que iba a jugar y a ser importante en cualquier caso 11 puntos y 4 rebotes con ese 43,5% en tiros de campo que hemos dicho pues no es que fueran unos números presentables para un jugador que lo he dicho es que dos años antes como novato más de 21 puntos y 7 rebotes con un 50% en tiros de campo pues muy mal cuando un jugador involuciona de esta manera fatal y casi el único punto negativo de los Mavs esta temporada pero un punto negativo importante para el futuro de la franquicia lo dicho en este caso pues se cumplió eso de cuando el río suena agua lleva también le pasó con Aguirre a Mota estos enfrentamientos pero claro no daba la impresión de que Vincent pudiera llegar a los niveles de juego de Aguirre y bueno se cansó antes su valor de traspaso evidentemente bajaba después de esto se había convertido en un jugador del montón cuando tenía potencial para rondar el All Star y ese 44% por debajo del 44% era flojísimo 5 meses con el 45% o menos de porcentaje de tiro de campo la verdad que una decepción y este sí fue de los que restó porque daba la impresión de que pues eso podía dar más y no se adaptó a ese rol que le exigió Mota y Dale Ellis pues sí que cuenta con la confianza de Dick Mota desde el principio tal y como había anunciado esto en el training camp y Ellis demuestra que esa fama de que era el mejor tirador de esta camada pues era merecida pero es cierto que le cuesta adaptarse a la rapidez del juego y de los defensores de la NBA aún bastante unidimensional porque prácticamente sólo produce recibiendo y tirando se desinfla un poco a medida que avanza la temporada algo lógico por otra parte para un rookie no es que haga un temporadón como novato precisamente pero tampoco podemos decir que fuera una decepción siendo suplente acaba con 8 puntos en 16 minutos con casi un 46% en tiros de campo y bueno un prometedor 41% en triples aunque bueno hiciera un 12 de 29 en 67 partidos pero bueno no lo rompe precisamente pero daba muestra de que al menos no había sido un fallo la elección y que podía haber aquí un jugador interesante para el futuro 69 partidos 2 como titular entre los 3 mejores aleros de la liga en el rebote una vez que se prorrateaba por posesión minutos o porcentaje lo malo para él es que tuvo otras 2 campañas sin explotar más o menos manteniendo el nivel de esta lo bueno lo que hemos dicho antes cuando se fue así Atel se convirtió en uno de los mejores cañoneros de la liga da la impresión de que Mota patinó aquí como también has dicho tú antes José Manuel que hueco hubiera podido tener con Aguirre en el equipo y Blackman claro en la posición de 2 es complicado otro que se hinchó a meter puntos y solo fue una vez All Star insistimos y este fue de los que estuvo rondando los 25 puntos un poquito abajo un poquito arriba durante 4 temporadas y luego 17 15 y con unos porcentajes muy bueno un triplista letal con unos porcentajes brutales tuvo una temporada con el 46% y bueno ahí José Manuel es difícil ver si Mota se equivocó con él o es que realmente nunca pudo encajar con este hombre con Marc Aguirre si a mí la duda que siempre me ha quedado con Ellis en Dallas es realmente que buscaba con su elección porque aunque fuera el mayor talento que creemos que queda disponible con el número 9 que es me parece una decisión correctísima pero luego le tienes ahí 3 años que tampoco es que es eso que no acabo de ver muy claro que parecía que era algo que nunca supieron muy bien que hacer con él y viendo cómo pasó de un año a otro que ha pasado más veces en la historia no sé por qué ahora me ha venido a la mente lo de Domantas Sabonis que de repente le tienen ahí fuera de rol y va de un año a otro y multiplica por dos toda su producción y bueno es el mismo jugador pero que hay que saber un poco encontrarle el sitio y yo creo que aquí pues nunca lo supieron encontrar ni apostar realmente por él y es sorprendente viendo el nivel honesto que has dicho tú que luego terminó teniendo a lo largo de su carrera una vez que salió de Dallas claro es que lo acaban cambiando por Alwood claro es que en Seattle se pone o sea lo que no es normal es que pase de meter 7-8 puntos contigo a meter 25 o sea y hay algo que no has medido bien pero claro esta gente tuvo a Srenf estaba Perkins por dentro bueno la verdad que no sé ahí no yo creo que cuando tienes un jugador de estos insisto oye a lo mejor tiene que jugar menos minutos evidentemente pero cuando esté le tienes que abastecer de balones porque este era un enchufador como pocos bueno la realidad es que aquí Mota nunca supo cómo aprovecharlo y bueno y este jugador estuvo 3 años que da la impresión de que podía haber hecho mucho más pero esto sí pasa mucho le pasó a Ricky Pierce en Detroit le pasó a Alex Inglis en Milwaukee Indiana etcétera bueno simplemente son jugadores que no en un momento dado no encuentran su hueco y así se quedan sí o lo de McGrady ¿no? correcto de Toronto a Orlando y bueno pues eso que no que es muy difícil también lo de valorar el talento o lo de encontrar el hueco en el equipo y en este caso pues fue así y vamos a nombrar también a Brad Davis que vuelve a tener una campaña pues más que sólida consiguiendo lo que serían sus topes de carrera en minutos casi 33 y en robos 1 con 2 por noche acaba con algo más de 11 puntos casi 7 asistencias y de nuevo con una gran efectividad porque se queda en 53% en tiros de campo que seguía siendo muy muy bueno para un exterior y perdiendo solo además 2 balones por noche toda eficiencia lo que decíamos nada de cara a la galería y siendo una pieza yo insisto más importante de lo que pudiera parecer para entender el éxito de estos maps la seriedad hecha jugador incluidos como hemos dicho el mostacho y la permanente rubia José Manuel ¿tú eres más de mostachito de Brad Davis o cómo? Bueno la combinación es intachable es uno de los tótems de estilo en la historia yo no le pido más a la vida que ver partidos de los maps de la época con permanente y mostacho de Brad Davis es maravilla otro de esos jugadores que minimizaban errores top 8 de la liga en menor valoración negativa por minuto y posesión es decir fallaba poco perdía pocos balones y cometía pocas faltas 3,4 asistencias por pérdida de balón top 10 de la liga en eso 14% de uso de los que menos de la liga lo que indicaba que este señor estaba para lo que estaba nada de finalizar a lo loco su labor era repartir juego y no equivocarse lo del porcentaje de tiros de campo como tú dices era sobresaliente porque ya llevaba varias temporadas allí así de hecho desde que entró en la liga sus porcentajes fueron el 42 y luego 56 56 56 52 57 53 es decir un 54% en global un tipo seguro no lo siguiente nunca había disputado unos playoffs como la mayoría del equipo y ahí se vería pues de qué pasta estaban hechos y 81 partidos todos como titular evidentemente este jugador y bueno Kurt Nifius fíjate disputa todos los partidos 46 como titular y se va 8 puntos más de 6 rebotes 2 asistencias 52% en tiros de campo y 28 minutos dio lo que se le pidió incluso más casi 2 tapones por partido excelentes para un pivot bajito como él y 13% de uso otro que estaba para lo que estaba a José Manuel este no lo iban a usar para finalizar jugada este estaba para enseñar el pechito con la camisa abierta como en esa portada mítica de Basket 16 cuando vino al Caja Canarias eso es y Derek Harper bueno su temporada rookie casi 6 puntos 44% en tiros de campo flojo 2 rebotes casi 3 asistencias más de un robo 1 con 4 pérdidas en 21 minutos disputa todos los partidos solo uno como titular y se va adaptando a la liga pero evidentemente le quedaban pasos por dar lo mejor es que se hizo un hueco lo peor que no destacó en nada 3 de 26 en tiros de 3 pues bueno confianza tenía pero acierto poco y bueno los el resto de jugadores entre los bases y escoltas Roger Fibley y disputó 10 partidos que llegó vía traspaso a mitad de temporada y Spanark el 7 es decir Brad David Rolando Blackburn y Rick Harper fueron los que monopolizaron las dos posiciones como por otra parte era lo normal al Eros Bill Garnett disputó 80 partidos con 19 minutos de media 5 puntos 4 rebotes y 47% en tiros de campo y Elston Turner de 2-3 se limitó 47 partidos y 11 minutos de media con 36% en tiros de campo ¿y qué pasó con Mark West? pues que no cuajó 34 partidos con 6 minutos de media y 36% en tiros de campo le quedaban todavía bastantes o sea sí unas cuantas temporadas de cocción para que pudiera rendir y bueno lo ha analizado y explicado en la presentación por dentro hacían lo que podían porque estaban cojos y en el resto de posiciones pues más o menos bueno más o menos no lo hicieron bien en la campaña anterior habían jugado con 13 jugadores o sea habían tenido 13 jugadores en la plantilla y en esta otros 13 5 jugadores entre 28 y 37 minutos de media y otros 5 entre 11 y 21 pero jugaron con 9 porque el décimo en minutos fue el Ston Turner que ya decimos que no jugó todos los partidos 9 jugadores continuaron de la campaña anterior y disputaron en la anterior el 86% de los minutos y en esta el 85 cambiaron los minutos de Kelvin Ramsey y los de Pinsen y Spanarkle por Derek Harper de Ilelisinic el equipo ha anotado casi 200 puntos menos una variación del 2% hacia abajo de los 9 que repetían pues mantuvieron se mantuvieron anotando el 88% de los puntos tanto la temporada anterior como esta y bueno 2 jugadores por encima de 22 puntos Aguirre y Blackman y otros 3 por encima de 11 el resto por debajo de 8 con 2 minutos y por encima de 75 más partidos 7 jugadores no hubo lesiones de importancia y bueno ese es un poco el resumen de jugadores y ahora saltamos José Manuel que pasó como equipo pues que los Mavs obviamente si tuvieron estos resultados es porque funcionaron bien vamos a empezar a nivel ofensivo pues los Mavs mejoran su rating ofensivo casi en un punto por 100 posesiones pero ya este año no acaban en el top 4 de la NBA en este apartado aunque se quedan en un muy buen séptimo lugar mejoran pues gracias a a Virrey a Blackman a esa eficiencia ofensiva suben de hecho al séptimo puesto en porcentaje de tiro efectivo superando el 50% un equipo que jugaba lento para aprovechar al máximo pues el estilo de Aguirre de percutir de buscar la posición en el poste bajan así al décimo octavo lugar en cuanto al número de posesiones pasando de 103 a quedar por debajo de 100 en 99 Mota pues va adaptando el juego al equipo perdón al juego de Aguirre a medida que este pues va respondiendo a la exigencia y también de Blackman dos hombres que funcionaban muy bien a media cancha en estático y los sistemas pues se basan mucho en lo que le gustaba a Dick Motel lo que había demostrado a lo largo de toda su carrera pues mucho pase bloqueos para tratar de encontrar a Aguirre cerca del aro o a Blackman desde el exterior como las dos claras principales opciones del equipo Davis distribuyendo lo suyo y los interiores pues solamente interviniendo para hacer pues un bloqueo tras otro y poquito más y con la segunda unidad se repite el esquema pero con Harper dirigiendo Ellis lanzando y Jay Vincent percutiendo hacia adentro y lo cierto es que esta combinación pues funciona bastante bien como hemos visto el tema reboteador en el apartado ofensivo pues ahí van a peor siendo malos reboteadores al menos a la hora de atacar a los rival pues habían sido sextos en la 82-83 en porcentajes de rebotes ofensivos capturados pero en esta 83-84 que hay en el decimos sexto lugar bajando en suficiencia en más de un 3% o sea que decíamos que había que pedir más rebote en general pues en el rebote ofensivo van a peor los Mavs pues jugaban lento y sin arriesgar ya no son el equipo con menor porcentaje de pérdidas de la liga pero solo bajan hasta el tercer lugar con Davis y Blackman en el backcourt de dos auténticos seguros de vida como hemos comentado antes y con la mejoría paulatina en la toma de decisiones de Aguirre los Mavs lo cierto es que cuidaban la bola como pocos y lo dicho se puede decir que en ataque seguían estando entre la élite de la liga bueno evidentemente con todo lo que has dicho su buena campaña se cimentó en el ataque fíjate de los tres jugadores entre los tres jugadores que más tiraban que hacían seis de cada diez tiros lo hacían con un acierto del 53% y el resto se quedaban en un 47% con lo cual bien los que tenían que tirar más eran los que más acertaban y de los seis que más tiraban que lanzaban ocho de cada diez tiros lo hacían con un 52% de acierto y el resto se quedaba en un 44% pues lo he dicho otra vez aprovechaban bien a los buenos para tirar tercer equipo en asistencias por pérdida de balón casi 1,7 pero decimocuarto en tiros de campo anotados tras asistencias una media de 0,6 su lastre fue que eran incapaces de defender ni siquiera en la media de la liga si eso está está claro y vamos a ver en el adaptado defensivo que ya hemos visto que había sido el principal lastre de los Mavericks en la 8 de 83 pues el equipo no da el paso adelante que quería Mota desde luego pero es que claro eran prácticamente la misma plantilla del año anterior más tres rookies pues era difícil que se cumplieran los sueños del entrenador de convertir a los Mavs en equipo solvente atrás ya no tienen el peor rating defensivo de la liga que algo es algo pero repiten números por 100 posesiones y son vigésimos en la clasificación o sea que avanzan tres puestos lo dicho sin hombres altos de cierta solvencia pues como era de esperar había poco que hacer por aquí décimo noveno puesto un porcentaje de rebote defensivo capturado y claro es que los rivales además les anotaban el 50% de los lanzamientos que intentaban ante ellos que casi podemos decir que ganar con estos datos 43 partidos hablaba de los buenos que a los Mavericks en ataque porque atrás es que estaban en la cola en casi todos los apartados importantes eran el equipo que menos balones robaba de la liga por 100 posesiones ante penúltimos en cuanto a tapones lo que decimos siempre no es que robar y taponar mucho sea siempre un mismo de buena defensa pero cuando estás tan abajo en ambas clasificaciones los rivales al final acaban anotándote con porcentajes alto y también eres de los peores de la liga a la hora de capturar rebotes en tu propio aro o sumado a todo esto la única conclusión posible es que los Mavs necesitaban como el comer ayuda defensiva sobre todo en las posiciones interiores ahí con Pat Kamis Nymphius y Garnett no ibas a ningún sitio y Mark West pues lo que has comentado tú antes José Manuel tampoco es que hubiera precisamente patado como novato un punto en 6 minutos con 0,4 tapones y un rebote bueno pareció un proyecto de jugador a muy largo plazo que tampoco iba a hacer dar a los Mavs el salto en defensa que necesitaban aquí había un agujero y había que tratar de solventarlo lo antes posible evidentemente hombre visto desde el punto de vista optimista José Manuel pasaron de ser los peores en defensa perdón a ser los cuartos peores bueno a ver si tenían que dar un salto bastante grande como positivo no hacían casi faltas segundo equipo que menos hacían por posesión lo que implicaba que les lanzaran pocos tiros libres terceros que menos en la liga por posesión claro los mató el rebote y ante eso tenían que meter dinamita o les iba a costar mejorar bastante más bueno y ahí es que tenía que llegar alguien porque como siguieran con lo que tenían no lo iban a lograr sí lo que decíamos que el techo parecía que estaba claro y las conclusiones de esta temporada regular de los Dallas Mavericks pues lo primero que la falta de solvencia en los puestos interiores y la mala defensa en general del equipo si lo unimos a la juventud de la plantilla realmente hacía no tener muchas esperanzas en los Mavs de cara a los players del 84 que no han obtenido la ventaja de campo para la primera ronda el objetivo parecía coger experiencia y dar el salto a la élite en la 84-85 donde como hemos dicho por de nuevo van a tener posiciones altas en el drag por gentileza del señor Stepien ex dueño de los Cavaliers por otra parte con Mark Aguirre y Orlando Blackman asentados como los dos principales hombres del equipo y las caras de la franquicia parecía que había un gran futuro por delante estaba por ver si recuperaban para la causa Vincent pero la base desde luego parecía sólida había una pareja de bases de calidad con Davis asentado como titular pero con Derek Harper habiendo mostrado ya cositas como rookies Dale Ellis pues también dejando muestras de su calidad de su buena mano e insistimos yo creo que sólo faltaba apuntalar el juego interior para dar el salto y yo alabar de todas las maneras posibles el trabajo que se estaba haciendo en esta franquicia que en sólo cuatro años de existencia estábamos ya en estos niveles de exigencia y con este número de victorias conseguidos sin haber hecho o sea a base de trabajo de rookies y de formación de jugadores jóvenes por parte de Dick Mota Sí, sobre todo viniendo pues eso entrando en la liga con una mano delante y otra detrás como se suele decir José Manuel porque Total Exacto A ver incluso con todas las cosas malas que hemos indicado la progresión eso era notable insistimos ser cuartos de tu conferencia pues no no es poco en 1984 elegirían en el número 4 a Sam Perkins y no a Barclay que fue el 5 y también a Terence Stambury en el 15 una posición por delante de Stockton hablaremos largo y tendido sobre ello en la temporada siguiente Barclay pues quizá hubiera sido un dolor de muelas para Mota y sus compañeros pero era una bestia parda Stockton no era necesario tardó en explotar y no se les puede criticar no necesitaban un base Vincent yo no lo veía ayudando en lo que ellos querían veremos qué pasó con él que tuvo una buena temporada al menos a nivel de números y lo dicho lo que hemos comentado sin un interior poderoso era difícil no yo creo que imposible ver la progresión o por lo menos más que poderoso sin algo por dentro que sumara porque hasta ahora pues eran retales lo que tenía y hay que destacar a Marc Aguirre porque motivado había demostrado lo que era capaz por fin en su tercer año All Star más que merecido segundo máximo anotador de la NBA y cumpliendo con su promesa de estar en formato todo el año y centrarse solo en el juego hasta su entrenador en la Universidad de DePaul Ray Mayer había lavado el juego de Aguirre este año diciendo que había excedido sus expectativas las que él tenía cuando le dirigió en DePaul y que estaba claro que era una estrella legítima de la liga con un jugador así y si mantenía la actitud correcta pues los Mavs tenían a ese hombre ese famoso go to guy así que darle la bola en los momentos calientes y que te podía dar victorias en playoffs y en partidos apretados que era eso que no había sucedido en la 82-83 y sí en esta 83-84 y yo sigo pensando que perfectamente se podía hablar de Dallas como el equipo del futuro de la liga en esos momentos tenía un presente muy muy bueno con una plantilla jovencísima y un futuro bueno más que esperanzador por la cantidad de primeras rondas que estaban por llegar en los próximos años las propias y las de Cleveland y viendo cómo estaban esos Cubs lo normal era que les diera elecciones de lotería siendo un equipo ya casi aspirante a la nobleza del oeste si todo sería en la línea que parecía que iba a continuar este grupo y que habían mostrado hasta ahora así que si desde los despachos se hacían las cosas bien se reforzaban los puestos interiores que insistimos que eran la principal carencia del equipo los MAPS Manuel para mí apuntaban a ser eso el coco de la NBA o al menos de la conferencia oeste en la segunda mitad coincido que el potencial era ese comparando con los Pistons el problema era lo que hemos dicho lo del que no era un equipo compensado mientras que Troy tenía como columna vertebral a Isia Zomas Kelly Tripuka y Bill Lambier base al Aero Pivot que eran sus tres mejores hombres pero claro aquí no pasaba eso y ya hemos visto que eso por ejemplo 76ers no lograron ser campeones pues hasta que sumaron a Mosef porque estaban también descompensados por dentro y hombre los pibos de Philadelphia Darrell Dawkins y Cadwell Jones eran bastante mejores que lo que tenía Dallas bastante bastante bueno desde luego con todo lo que tenían por elegir daban la impresión de que algo tenían que sacar en limpio ¿no? insisto quizá lo que tú has dicho antes ¿no? con tantas rondas intentar atraer a alguna bestia por dentro lo de Aguirre ya lo hemos dicho había sido sobresaliente y lo de Blackman igual pues lo has indicado muy bien a seguir tenían que seguir así estos hombres y de cara a playoffs pues daba la impresión de que o ajustaban la defensa rápido o iban a morir pronto esa era mi impresión pues aquí estaremos para contarlo lo que hicieron en esa primera ronda y lo que harán en esos años futuros los Mavs pues nada que no lo dude la gente que daremos bastante la tabarra con este equipo pues repasada la temporada regular de un equipo más que interesante como eran estos Mavericks al alza Manuel ¿no? un equipo de estos que nos encantan los pujantes que vienen de abajo con un proyecto que va pasito a pasito y que pintaban inmejorablemente casi en esta época lo que hemos dicho con ese par de ajustes que había que hacer en la plantilla sí a ver como ya veremos como se van reforzando pero la verdad que la pinta era estupenda y pues nada vamos a ver un poco el tema de redes sociales esta semana que nos han dejado por ahí comentarios en iVox ¿no? sí en el programa 21 hace dos semanas en los Phoenix Suns nuestro amigo Aaron Díaz nos escribe maravilloso programa como siempre lo de DJ Denny Johnson es algo que no se va a entender en la vida jajaja y mira que los Celtics salimos ganando y se ríe también jugadores que solo encajan en ciertos equipos genios absolutos como siempre no se puede esperar menos de dos personas con tanta laca en el flequillo siempre agradecidos bueno gracias Aaron y bueno va a lo mollar ¿no? a nuestros peinados sí básicamente es lo que me destaca bueno y en el programa de la semana pasada decía el del Supersonics hay muchos comentarios Krastroff dice Calderón y Ricky Rubio narices bueno hablamos José Manuel tú dijiste de jugadores blancos europeos de menos de 1.95 ¿no? que hubieran sido realmente destacados hombre a ver estos son dos jugadores como lo que ha podido un pino que han tenido una carrera larga y sólida Ricky seguirá quiere seguir a pesar de la decisión de rodillas estamos en 2022 pero claro cuando hablamos jugadores blancos bajos europeos queríamos decir que la rompieran ¿no? tipo o el NBA o el Star o similar sí vamos yo reto a alguien a que se haya tragado todos los partidos de Ricky en Minnesota como hice yo en su momento yo me tatuaría a Ricky en el pecho si pudiera pero no lo considero eso no me nubla no lo considero que lo haya roto a lo que hablábamos ¿no? pero lo que tú dices de nivel pues lo que han hecho otros europeos tipo claro Janis lo que está haciendo ahora Luka Jokic por supuesto Pau Gasol a nivel español entonces yo hablo de eso ¿no? de realmente lo que tú dices o el NBA o el Star jugador primer, segundo, espada de equipos aspirantes al anillo o que directamente ganan el anillo ¿no? y eso pues de lo que decíamos que así a bote pronto como hicimos que salió sin tenerlo pensado en el programa pues no se nos ocurría en ninguno y yo pensándolo ya esta semana viendo los comentarios que ha habido sinceramente no meto ahí a Ricky y ni a Calderón que también me encanta sí bueno ahora veremos que hay otros que han ido comentando y ampliamos Anónimo dice hola cracks una de mis franquicias favoritas con su uniforme verde y ese nombre tan molón también me recuerda a la serie Fraser una pena que ya no tengan equipo cuídense y larga vida al grunge bueno mítica serie yo me reía mucho y bueno los uniformes yo creo que como casi todos José Manuel de la época son cumbre sí 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 ya al 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 grunge este pues no de tuve mi época como todo el mundo de de nuestra edad todos los señores mayores ahora cuando fuimos jóvenes pues nos pilló ahí la época de Nirvana Pearl Jam y Soundgarden no sé si a ti que no nunca hemos hablado de esto pero a mí sí me dio bastante fuerte y también me ponía camisas de cuadros encima de camisetas tú eres un bueno yo cuando iba a Garitos ¿no? pues escuchabas eso Nirvana y eso yo no he sido muy musiquero no no he sido mucho de conciertos y no soy un gran entendido yo José Manuel eh tengo a Julio Iglesias y luego todo lo demás entonces y Julio Iglesias en los 80 fue Dios cuando he dicho antes que me tatuaría a Ricky que en el pecho no puedo porque tengo tatuadas letras de canciones de Julio exactamente y no las voy a tapar con el pelazo de Ricky exacto un hombre de bien las tenemos en inglés en español y en francés bueno Jaume Montpouveda dos horas y veinte minutos me agrada pues nada Jaume le damos le metemos dinámica y Cachador uno de los clásicos dice Blanco el europeo exterior y de menos de dos metros y además de los ochenta Marchulonis perdón que no es por repetirme que ya lo comentamos en otro programa pero con esas piernas pero con esas piernas era blanco europeo podría ser negro de Brooklyn vamos a ver si si ya metemos a dos metros Marchulonis no llegó a romperla como hemos dicho como nos hubiera gustado también es que se lesionó yo creo que los que lo rompieron ahí fueron Petrovic y Ginobili Ginobili sí que tuvo una carrera y Ginobili una carrera muy por encima de los números y de su reconocimiento yo creo sí que tú además has dicho que le metías como europeo porque su tío abuelo era italiano bueno carrera sí bueno podemos hablar FIBA porque él joder Ginobili que vaya blanca pero estuvo ahí en Bolonia unos años muy buenos es como Oscar Smith para mí es europeo ciudadanos del mundo exactamente y sí sí yo creo que lo más parecido y viendo la época en la que fue los números de Marchulonis europeo finales de los 80 son ojito cuando estuvo sano lo que aportaba ese hombre los gorrios tiene muchísimo mérito pero sí lo más el mejor jugador de menos de dos metros lo que hemos pensado dándole yo un poco más de vuelta esta semana proveniente de FIBA no formado en Estados Unidos yo creo que sí Ginobili y luego hay Petrovic y Marchuleni son un poco el el podio ¿no? que coincidimos ahí ¿no Manuel? yo creo que sí para mí sin duda y cachador sigue dice en cuanto a lo de Seattle y Las Vegas como nuevas franquicias lo de Seattle es de justicia aunque ya me diréis que pintan las camisetas de Sigma y de Gus Williams colgando en el pabellón de Colajompa y lo de Las Vegas tengo entendido que allí no hay equipos profesionales por el tema de las apuestas y la legislación del juego que hay en Nevada supongo que con el tema de las apuestas online ya no tiene mucho sentido pienso yo bueno ahora ya hemos comentado que tú y yo que cambiando tú lo dijiste una vez que José Manuel cambiando de ciudad y de nombre pues es difícil mantener la continuidad por no decir imposible en ese tema el primero y el segundo Las Vegas lo que yo siempre he oído es que el tema es que podrían romper el mercado porque claro el equipo sería una atracción de cara al juego a que la gente fuera allí con lo cual el que perdiera dinero el equipo de baloncesto si los dueños fueran también dueños de casinos hoteles y eso pues les daría un poco igual ya lo recuperarían si yo vamos de hecho lo de Las Vegas parece que es algo que el tema no es si va a ser o no el tema es cuándo va a ser hay muchos intereses cruzados ahí lo habíamos tenido también no sé si había más en iVox que si 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 hay más comentarios perdón mint1974 este es ¿cómo se llama? Igor Minteño eso es Igor siempre nos comenta también en Twitter Tom Chambers el mejor peinado mullet de la historia NBA lo descubrí cuando fue un MVP del All-Star del 87 con aquellos Sonics del Tridente Ellis del que hemos hablado hoy del Ellis Xavier McDaniels Tom Chambers con Derrick McEe y Nate McMillan de Segundos Espadas otro jugador fetiche para mí como Larry Nance no era un hombre espectáculo per se su juego se basaba en su fino tiro de media distancia y su rapidez de movimientos ante rivales más lentos pero de vez en cuando nos dejaba con la boca abierta con explosiones atléticas superlativas como aquel mate con la cabeza encima del aro sobre Mark Jackson cuando ya estaba en los Sands grandes como siempre en la cita semanal de la edad de oro de la NBA bueno a ver Chambers a nivel estético es uno el NBA eso sin duda ese peinado nos vuelve locos y eso los Sonics ya veremos que formaron un equipazo importante y ahí Ellis jugando de dos claramente curiosamente pero bueno Chambers y yo la mule de Chambers está muy bien pero a nivel NBA me acuerdo de Dwayne Sintzius que nunca supe cómo se pronunciaba y ya ya ha fallecido por desgracia que se tenía una mule importante y hombre a nivel FIBA el equipo nacional soviético bueno los 80 está ahí Custinitis con los tres pelos que tenía bueno Sabonis Sabonis tenía una buena mule Omicius Tizok sí, sí, sí esa selección soviética eso serán vamos se les quedaba corto el OMNBA sí, sí, sí ahí había muchas zonas de peluquería roja Chambers era OMNBA pero estos eran All World como World y Free ¿no? All World sí, bueno y el tema de ¿cómo se llama este? bueno, sí lo del Chambers y joder como machacaba ahí a dos manos casi siempre la verdad que muy bien hemos puesto ahí en Twitter bueno ya me vemos un poco VDA hola cracks programa muy entretenido como siempre al principio del podcast habéis hablado de la diferencia de atleticismo entre jugadores europeos o caucásicos y de raza negra ¿pensáis que esa fue la causa de que no triunfaran jugadores de referencia europea Saras, Georgievich, Spaniulis o podría ser también por el estilo de una liga y otra gracias y un saludo a ver, yo creo que estos jugadores evidentemente el físico no era su fuerte y aparte los tres defensivamente eran una patata Spaniulis era más rápido sí y eso les pesó es decir en la NBA hay una cosa y le ha pasado a Sergio Rodríguez también y le ha pasado a otros jugadores a Petrovich le costó un montón a centrar y es que si no defiendes se te ven las costuras y los rivales entonces claro los compañeros también o sea el entrenador lo ve y procura limitarlo yo sí creo que a estos jugadores les faltó y luego en el caso Spaniulis era más un anotador que hubieran necesitado tiros pero Saras y Georgievich necesitaban manejar el equipo y bueno pues no no se dio esa oportunidad y en ese momento pues no se le dio Saras aguantó un poco más y la realidad es que no no tuvieron hueco en la ley no y eso va a ser siempre así yo creo que nosotros hablamos de cosas de hace 40 50 o 60 años pero lo de la defensa era entonces y es ahora esto no es que ahora es una feria la NBA en temporada regular no sé qué tal mentira jugar ahí si no defiendes claro yo es que creo que ni aunque seas una máquina tienes que ser un maquinón de nivel histórico para que te permitan no defender no es que bueno no vamos a personalizar pero venga Donchik no defiende no sé qué venga ya hombre no pero fíjate trae ya aunque y le va a costar mucho como no mejore algo porque le buscan por cierto pero que que es impepinable que si quieres estar entre los mejores y y tienes que ser una máquina ofensiva si no defiende y ya simplemente si quieres estar en una plantilla pues tienes que correr o defiendes o sí que ya no vas a estar sí antes de acabar con los comentarios de Evox de Oscar Villar es un comentario en Twitter Juan Escudero José Manuel nos ha escrito Juan Escudero bueno ha escrito N libros de Petrovic de Fernando Martín de ¿cómo se llama este? de Libasic bueno tiene libros son muy buenos y nos habla también de Marchulenis que igual que cachador que decía oye ojo con este ¿no? ya decimos que pensamos que no llegó a romperla pero vamos hay que recordarle porque este jugador fue la leche aparte este sí que llegó hecho no tuvo que adaptarse ni nada ya decimos que tuvo mala suerte con la lesión de rodilla bueno iremos contándole y bueno el último comentario dos comentarios de Oscar Villar dice respecto a la Fer estudio 54 bueno contamos la semana pasada que David Thompson se cayó por unas escaleras o pasó lo que fuera y se destrozó la rodilla yo dije que lo mismo no iba en las mejores condiciones tú me corregiste bien diciendo que dónde estaban los pelos de la burra bueno pues dice David Thompson puso una demanda de 20 millones contra los propietarios de la popular discoteca alegando que la caída que había sufrido fue por consecuencia de una paliza que le propinaron los empleados del local todo se inició según los propietarios del estudio 54 cuando un empleado quiso desalojar a Thompson porque se estaba insinuando de forma inapropiada una mujer bueno José Manuel cuando se sale de noche y a determinadas horas pueden pasar cosas muy extrañas estos chiquillos traviesos millonarios bueno tú y yo como de noche estamos dormiditos pero bueno y otro mi amigo Aitor me ha escrito privado y me ha dejado un mensaje de voz hablando que sobre esto que comentamos José Manuel que merece otro apunte que es como no ha cambiado tanto esto de la formación de los equipos venimos de que ayer fueran campeones los Warriors en 2022 que ha sido un equipo que aparte de fichar bien y hacer traspasos se ha ido formando con el draft y esto lo vemos con Dallas por ejemplo ahora y con Detroit lo iremos viendo entonces como las buenas decisiones José Manuel y las malas las buenas llevan para arriba y las malas evidentemente para abajo no se va a acertar siempre pero si tú aciertas más que fallas y contratas un buen entrenador se monta un buen sistema haces buenos traspasos eliges bien en el draft tienes suerte yo creo que el factor suerte ese es fundamental pues vas para arriba y la cosa no ha cambiado tanto José Manuel eso va a ser así y va a ser de aquí a los próximos 100 años sí es que parece la manera que a medio largo plazo más éxitos te puede dar y sobre todo más duraderos a golpe de talonario que diríamos aquí en Europa y además es la que más nos gusta nosotros así que es la que vamos a defender siempre eso vale pues no hay más comentarios José Manuel muy bien seguiremos ahí esperando que nos hablen y nos comenten y nos aporten como hacen siempre en e-box en twitter que pondremos cositas esta semana de los mavericks como hacemos habitualmente referente al equipo del que hablamos cada semana y donde pueden encontrarnos quien quiera ponerse en contacto con nosotros Manuel pues ya saben que en la descripción de los audios dejamos siempre el enlace a la página Excel donde tenemos todos nuestros audios incluido José Manuel el que hemos grabado con Back to Back esta semana sí exacto está ahí ya rondando por el aire así que eso sobre la evolución del triple correcto está ahí pues eso programa ligerito habitual nuestro el cuarto trato que tenemos que tenemos ahí si quieren oír alguno de los anteriores porque lo busquen en el canal de nuestro amigo Alejandro en Back to Back ahí en la página Excel los tenemos enlazados correcto y también en Back to Back hay programas muy interesantes dedicados a equipos y el de Alejandro el semanal pues está también muy bien para estar enterado de la actualidad de la NBA y nada pues llegamos al final de este programa tenemos enlazado un segundito enlazamos también el twitter el blog el canal del youtube y el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com me había olvidado yo de todos esos sitios que nos pueden encontrar no estoy a lo que estoy no estamos a lo que estamos pues nada que finalizamos un saludo para todos y como decimos siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor